Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. Almorzando con Mirta Legrán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chiquita! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Ay, qué día precioso! ¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias. ¿Descansaron, chicos, un poco? Como digo, dormimos apurados. Bueno, miren qué bonito, divino lo que tengo puesto hoy, ¿eh? Es un conjunto de crepe negro y guipiur, guipiur negro, forrado en blanco, ¿eh? Es de Yara. 4805-5122. Vaya que tienen, vayan, tienen, miren, novias, madrinas, 15 años, batmispá, todo, todo. A los señores también. Hacen una ropa divina y buenos precios, que eso es lo importante. ¿Le dije el teléfono? Después se lo repito, ¿eh? El reloj, pero miren qué bonito, qué lindo que es, ¿eh? El de hoy. Precioso, ¿eh? Los puños blancos. No sé si se vio bien. Miren la falda, qué linda. Tiene movimiento abajo, ¿ve? A mí me gusta así cuando se mueve, un poquito. Los zapatos, miren qué lindos, son también de los Yara. No, ¿en esa cámara o no? Ahí está, ahora sí. Hay que buscarlo porque no acostumbramos a hacerlo por eso, lo tomé de sorpresa. Perdón, señor director. Bueno, 4805-5122. Si están aquí los Yara, que han venido, un besito. Miren esos gentiles de Rosario que llegó, mi amigo querido Vicente. ¿Dónde se fue Vicente ayer? Se escapó usted, se fue rápido. Bueno, fue en alguna iglesia ahora ahí. Bueno, les muestro, mis aros, qué bonitos son. Divinos, ¿eh? Ahí me saca una foto Paul de Lelys. Qué lindas fotos las de Paul, ¿eh? Las grabaron, chicos? Son divinas, ¿eh? Los anillos preciosos. Con negrito también. ¡Ay, este, qué importante! La pulsera es muy bonita también. Miren qué bonita es. Precioso. Y tengo un collar espléndido. Lindísimo. ¿Les gustó? Hoy van a estar con nosotros. Una mesa sensacional. Alfredo Casero, señores. Qué lindo que haya venido. Que creo que tuvo un accidente, ¿no? Con la moto. Ahora nos va a contar qué le pasó. Ay, las motos, las motos. Muriel Santana, una actriz maravillosa. ¿Se acuerdan de la polaca en Solamente Vos? Fantástica. Emilio Dizzi, querido amigo también, queridísimo. El doctor Abel Albino, el tema desnutrición infantil. Este tema no se lo pueden perder. Es un doctor maravilloso. Un patriota, un argentino patriota. Y la señora Iliana Calabró. Un beso, Elianita. Lindo, ¿eh? Lindo, me gusta, me gusta. El programa de ayer, ¿cómo gustó? Muchísimo. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, querida. ¿Cómo está? Ah, bueno. ¿Cómo estás, mi Daniel querido? Y mis hermanos queridos, Goldi y Josecito. Les mando un beso enorme. A Marcela, a Juanita, a Nacho. Que Nacho está en Santiago, en las Termas de Riondo. Están con unas motocicletas ahí. Yo estuve viendo la carrera. Qué bárbaro, ¿eh? Son fantásticos los corredores. Qué peligroso que es, ¿eh? Le dijo que el gobernador fue... No, es la gobernadora, en realidad, ¿eh? La doctora Zamora. Abdala, Claudia Abdala, que lo saludó a Nacho. Así que le mando un beso. ¿Cuándo volvés, nenito? Querido, tenés que trabajar acá, pechoncito. Me parece que mañana está de vuelta, ¿eh? Bueno, agradezco a mis invitados de ayer su presencia en la noche de Mirta. Estuvieron el periodista Chiche Gelbrun, las actrices Leticia Brediche y Julieta Ortega. Qué lindas las dos, monísimas. El actor Martín Seffel y el modelo y conductor Iván de Pineda. Y ha salido un segundo. Ganó ocho escalones. Bien ganado, muy bien, muy bien. La cristiandad y el mundo vivieron hoy un hecho inédito. La canonización simultánea de dos papas, con la asistencia de cientos de miles de personas. El Papa Francisco nombró santos a sus predecesores, Juan XXIII, llamado el Papa Bueno. ¿Lo recuerdan? El Papa Bueno. Ahí estamos viendo imágenes. Ahí lo están viendo, el Papa Bueno. Y al recordado Juan Pablo II, que estuvo dos veces en nuestro país en 1982 y 1987. Y a quien tuve el privilegio de ver personalmente. Sus fiestas se celebrarán el 11 y el 22 de octubre, respectivamente. Yo vi la ceremonia esta mañana a las 5, me desperté para verla. Fantástica, inolvidable, inolvidable. La ceremonia realizada esta mañana en Roma contó con la asistencia de reyes, presidentes, primeros ministros y delegaciones de todo el mundo. Y ahí estamos viendo. Sí, muchas gracias. Y sobre todo con un hecho único, la presencia del Papa actual y de su antecesor, Benedicto XVI, Papa Emérito. Una ceremonia. Qué fantástico. Este Papa es un orgullo para todos los argentinos. Maravilloso. Hoy cumpleaños la señora Karina Rabolini. Un beso cari. Le deseo que pases un día muy feliz. La mujer adorable, encantadora. Encantadora. Para ella, despacito, así muy sotoboche, pero trabaja muchísimo, tiene una fundación. También hoy cumpleaños el doctor Matías Quesada, abogado, el nieto de mi hermana Goldi. Un beso, Matías, también para vos, querido. Joven abogado. Y martes que viene, cumpleaños, la señora Nelly Durán, una queridísima amiga mía de toda la vida que no puedo. Mire, le fallo esta vez, no puedo porque me tengo que ir a Montevideo. Primera vez que le fallo, muchos años, ¿eh? Un besito, Nelly. Y el jueves que viene, o sea, primero, ¿no? De año es una persona que ha estado toda su vida conmigo, Elvira Guaraz, mi asistente. ¡Bravo! Hasta el camarín. Un gran beso, Elvira. Y de mejores deseos. Es mi mano derecha. Ella es de bañado de... de Anta, algo así se llama. La otra palabra, nunca me acuerdo. De Catamarca. Yo ya le he dicho que el día que ella se vaya, yo me voy con ella. Yo me voy a vivir allá. Yo me hago una casita, ¿eh? Yo me hago una casita, voy a vivir con ella. Estimada señora Mirta Legrán, number one indiscutida. Pregúntele cómo se llama bien su pueblo, ¿eh? Es un enorme placer poder acompañarla en sus exitosos almuerzos con nuestra admiración y afecto. Un poquito más baja la música. Martín Feroz y Ricardo Sánchez Barcia. Que me regalaron. Ah, miren, miren qué belleza de anillo. Miren, qué bonito. Muchas gracias, ¿eh? Martín y Ricardo Sánchez Barcia. Que hoy cumpleaños el papá de Sánchez Barcia, así que le mando un beso muy grande también, ¿eh? Cuántos cumpleaños, chicos, ¿eh? Un saludo a Carlos Lencina y a Martín Melo, de Mitre y el Campo, que es un placer que yo escucho. Yo la escucho los domingos, me encanta. Que me saludan a la madrugada todos los domingos. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Un besito. Hasta mañana está bien. ¿Y sabe qué dijo Lencina? Eran como las siete y media, me parece. Y dijo, Mirta, seguro que nos está escuchando y se está preparando el programa de hoy. Era justo, yo creo que me estaba viendo con una camarita. Y un cariñoso saludo a Ana Laura, Canal 12 de Montevideo. Un beso enorme, donde estaré el martes 29, ¿eh? Es la fiesta del Canal 12 por su aniversario. Y pasa nuestro programa con muchísimo éxito. Así que, Ana Laura, Montevideo, allá vamos. El jueves que viene, primero de mayo, se conmemora el Día del Trabajador. Un cordial saludo a los trabajadores de nuestro país. Y mis deseos de que todos los argentinos puedan tener un trabajo digno, ¿eh? Yo también lo festejo porque soy una trabajadora. Hoy, antes de finalizar el almuerzo, se podrá ver una escena de esposa último modelo. ¡Ay, qué linda película, preciosa! Que hice junto al queridísimo y recordado actor Ángel Magaña. Un beso a las chicas Magaña, ¿eh? A Julieta y Alejandra. Muy bien, Make a Wish, la Fundación Make a Wish. Ahí está la tarjeta. Realizará mañana a las 19 horas en el Palacio de O. Una celebración en homenaje a los 500 sueños cumplidos en nuestro país. Se rematarán pequeños caballos de madera intervenidos por artistas argentinos. Gracias por la invitación y un cariñoso saludo a su presidenta, la señora Mónica París. No voy a poder ir, lamentablemente ya tenía un compromiso. No puedo hacer todo, chicos. No puedo ir a todos. Yo quisiera ir a todos lados, cumplir con todo el mundo, pero a veces es imposible. Quiero agradecer al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía, que son una belleza. Y a Raúl de Flores por las flores del decorado. ¿Estas son las de anoche? No. Ah, Bañado de Ovanta se llama. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Bañado de Ovanta. Buen día, ¿qué tal, querida? Así es como se llama el pueblo de Elvira en Catamarca. Que fue terrible la inundación que han sufrido. Elvira se fue, estuvo unos días allá. La belleza se refleja en tu piel. Descubríla con los nuevos tratamientos anti-edad de Silkey Dermostetic. Silkey Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de Silkey Mundial. Un tape, señor director, el tape, por favor. Desde los principales centros de investigación dermocosmética del mundo, Silkey Dermostetic nos trae del futuro resplendizante nosfer para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel. Silkey Dermostetic, innovación biocientífica para la belleza de la piel. Un beso a Mauricio y a Elizabeth, ¿eh? Este besito. Para vos que empezaste la dieta, no podés parar de pensar en la comida. Laboratorio Elea presenta Lisopresol Chicles, el primer chicle para el control del apetito. Señor director, por favor. Laboratorio Elea presenta Lisopresol Chicles, el primer chicle para el control del apetito. Lisopresol Chicles contiene el exclusivo extracto de café verde e ingredientes de origen natural. Probá Lisopresol Chicles, ahora a tu apetito lo controlás vos. Muy bien, siempre. Les presento siempre el primer servicio de acompañantes de salud en Argentina para que usted y su familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora locutora, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800 345 0492 o ingresá en www.siempre.com. Consultá sobre los distintos planes de afiliación. Muy bien, Colombraro tiene un producto para cada rincón de tu casa. Muebles, cajoneras, artículos para la mesa y la cocina. Productos para la organización de tu hogar y oficina. Tape y locutora. Adelante. Conocé nuestra línea de cajas plásticas entrando a www.colombraro.com. Colombraro, una solución para cada necesidad. ¿Qué es esto? Una lanchera, ¿no? Para llevar vianda, ¿no? ¿Quién lo quiere, chicos? Regalamos, ¿eh? Tome, Paul, para usted que está ahí. Están a punto. Rapidito, rapidito, rapidito. Ahí está. Muy bien. De nada. Muy bien. Vuelve el genial Woody Allen a la actuación en esta sensacional comedia en su amada New York. Dos amigos en bancarrota con un nuevo trabajo. Ganar dinero haciendo un trío. Casi un gigoló. Una comedia excitante. Woody Allen, Sharon Stone, John Turturro en una comedia para todos los gustos sobre la búsqueda de la felicidad a través del dinero, el sexo y el amor. Se estrena este jueves en los mejores cines. Es sensacional. Se las recomiendo. El Tepe, señor director. Estaba en mi dermatóloga hoy. Estaba con su mamá. Ambos querían tener un menage. Estaba pensando de ti. Woody Allen en casi un gigoló. Estreno primero de mayo en los mejores cines. Bueno, muy bien. Voy a recibir a mi primer invitado. Ay, qué suerte que vino. Pobrecito. Está todo averiado, me parece. Nada menos que el señor... ¿Dónde está la cámara? Alfredo Casero. Acá, Alfredo Casero. Qué raro. Oh, muchas gracias. Pero es verdad que estuviste bienvenido hasta acá, mi amor. ¿Te viste un accidente? Sí, no, no. Me salí, me salió... Se me encabritó una moto antigua. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero qué te lastimaste? No, no, la mano, la pierna, me golpeé la cabeza. Te viniste igual, te agradezco tanto. Sí, no puedo. ¿Cuánto fuiste ayer? Ayer, ayer a la tarde. Tanto que te hemos buscado, querido. Sí, sí, estoy medio... Tanto que voy la semana que viene, que ya voy. Sí, estoy un poco atareado. Me encanta verte. Es de la dueña que no te venía. Sí, de ese momento. Vamos a pasar, ¿no? Un fragmento de la dueña. ¿Estás bien? Bárbaro. Bueno, querido, vaya a su lugar, te van a ubicar. Gracias, Alfredo. Qué amoroso que es. Señora, una actriz que usted la ha visto en Solamente Vos, la polaca. ¿Se acuerdan? Sí. Maravillosa. Muriel Santana. Adelante, Muriel. Acá, querida, ¿cómo estás? A mí no hace gracia. Ponete acá, mi amoroso. Me hace gracia porque todos entran mirando para el otro costado y yo estoy de este lado. Ponete. Ay, qué lindo. ¿De quién es esto? Adrián Brown. Ah, qué lindo. Sí, es un diseñador increíble. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por la invitación. Qué bien que estás. Gracias, Mirta. Sé que te gustó mucho Lluvia de Plata. Muchísimo. Sí, me dijo Gustavo. Lo que me he reído, lo que me he divertido, véanla, por favor, en el multiteatro, no dejen de verla. Te agradezco mucho. Pero yo te felicito también por tu trabajo. Me llegaron tus palabras. Bueno, por tu trabajo también, Solamente Vos, esa polaca maravillosa. Sí, nos divertimos. Yo te, el Martín Fierro te tengo que dar, yo te lo doy, yo te lo doy. No, pero no me nominaron, ¿así qué? ¿No te nominaron? No. Yo sé que no estás nominada, por eso te digo, yo te lo doy. Bueno, dale. Vaya a la mesa, querida, estoy contigo. Ah, no, ¿mostró el vestido? No. Bueno. Se vio, ¿no? Reciba un queridísimo amigo, actor, director, un querido amigo de muchos años, el señor Emilio Dizzi. Vamos, Emilio. Iba en la moto con Alfredo. Yo dije, otro que se accidentó, Dios mío, no puede ser. ¿Cómo está? ¿Elvira? Ahí en casa, hermoso. Un besito, Elvira, para vos. Hermosa como siempre. Ah, divina mujer. Bueno, ¿se van de gira, chicos? Ya están, ¿no? Ya estamos de gira. Ya estamos de gira, sí, sí. Estamos de gira por el de Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires. Ahora me vas a decir, tengo, ¿no? Las ciudades donde van a estar. ¿Estás bien, Emilio? Estoy bárbaro. Te veo muy linda. Muchas gracias, hace un tiempo que no nos vemos. Es verdad. Nosotros hace más de 20, 25 años que nos reunimos todos los sábados, todo un grupo, un querido grupo. Pero ahora estás trabajando mucho. No, no, los fines de semana. Vos trabajás mucho. Sí, es verdad. ¿Qué pancita que tenés, querida? Esto es panza, mirá vos. Esto es panza. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste, Emilio? Dice. Entro otra vez. ¿Qué tomaste, Emilio? Dice. Esto de acá a la derecha es champán. Esto es whisky y esto es vino. Aquí hay un tintillo. Está dividido. Está dividido. Anda a la mesa, yo estoy con vos, querido. No, no, no. Muy bien, recibo ahora al doctor Abel Albino, que es médico pediatra. Tema, la desnutrición infantil. Es una eminencia. Adelante, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Feliz de tenerla acá. Me encanta, ¿eh? Muchas gracias. ¿Usted vive en Mendoza? En Mendoza. Ah, Mendoza. ¿Ha venido ahora de Mendoza para el programa exclusivamente? Vamos a hablar sobre desnutrición infantil, ¿eh? Muy bien, muy bien. Usted es la persona que más sabe en la Argentina sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien. Lo invito a que pase a la mesa. Muchas gracias. Acompáñenlo, por favor. Y recibo ahí adelante. Ahí lo ubican, ¿eh? Mónica, lo ubica al doctor, si es tan amable. Y recibimos ahora a una actriz también, queridísima amiga, toda la familia, la señora Iliana Calabro. Adelante, Iliana. Mirá, qué equipo que me traje. Mirá, me he visto para vos cuando vengo a almorzar. Digo, a Chiqui le va a encantar, de Laurencio a Dodd. Divino, en serio, precioso. Un poquito. El peinado me encanta, el peinado. El peinado se lo agradezco a Lisa para staff Sebastián Ramírez. Así que, bueno, el make-up de Lorena András. De Lorena. En unos tonos rosados. La hija de Gladys, mi maquilladora. Y esto que es de la abuela, de la abuela porota, de la abuela poro. Es precioso esto, ¿eh? Así que se lo agradezco a Coca que me lo prestó. Ay, de Coca. De Marfil. Mirá, qué cinturita. Mirá, mirá, qué cinturita. Me saco, me saco, te hago todo. Me encanta, porque a ella no hay que pedirle nada. A mí me encanta. Ella lo hace sola. Y ahí sacamos, así que mostramos todo el equipo. Mirá, mira. Bueno, bueno, calma, señores. Calma, por favor. Estás preciosa. Le mandamos un beso a Coca, ¿eh? Bien, qué pleno. Muchas gracias. Gracias, Collada. Ay, me encanta. Vaya a la mesa, preciosa. ¿Qué color es este? Obispo. Es un, sí, un obispo. ¿Cómo se llama? No sé. Ahora vamos a ver igual. ¿Qué se llama? Por favor, por el tuit que nos digan a ver qué color vendría a ser este. ¿Cómo va? Lindo ese peinado. Me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Está lindo. Mucho, mucho. Mucha tendencia. Qué bonita mujer, preciosa. Siéntese, señora. Bueno, vamos a tener un almuerzo sensacional. No se lo pierdan, no se muevan de ahí, pero ni se le ocurra cambiar de canal, ¿eh? ¿Sabe por qué? Hace mal. Vamos a la mesa y ya estamos de vuelta. Seguida. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, el señor Alfredo Casero. ¡Bravo, Casero, Caserito! ¡Bravo, Casero, 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 Casero! ¡Bravo, Casero, 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 Casero! Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya empezaron a comer, cosa que me parece muy bien. ¿Está bueno? Sí, muy rico. Alfredo, ¿está bueno? ¿Te gustó, Emily? Me encanta. ¿Qué te va a decir Elvira? Por lo que te dije de la panza. Lo primero que te va a decir, viste... Porque ella te cuida, ella te cuida. Salimos mucho a comer y no comas esto, tal. Y bueno. Y estoy sin tomar últimamente. Ah, sí, no tomás nada. No, no tomo blanco, tomo tiempo. Bueno, a ver qué tenemos de rico hoy. Ahora vamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Martín. Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. De entrada tenemos una ensalada de hojas con peras caramelizadas, queso camembert y aderezo de nuez. De segundo plato vamos a tener un risotto de pollo al curry. Y de postre vamos a tener una torrija de pan brioche con una salsa de chocolate y una crema helada de dulce de leche. Buenísimo, todo riquísimo. Muchas gracias. Tenga buena tarde que lo disfruten. Muchas gracias. El menú fue preparado por Part Tower, hotel y nuestro chef es Martín Valerio. Ahí se lo doy. Gracias, Mónica. Bueno, chicos, me encanta que estén acá, ¿eh? Me encanta, me encanta. Estas dos señoras que son adorables, las dos. Gracias. Maravilloso el decorado. Ah, de negrín. ¿Negrín? Sí. Maravilloso. Acaba de ser premiado, ¿viste? Sí, sí. Carlos Sánchez. Sí, sí. Por Amadeus. Por Amadeus. Por Amadeus. Sí, sí. Impresionante. Los saludamos desde acá, ¿eh? Le vamos a mandar un aplauso. Alberto. Un gran escenógrafo, un gran escenógrafo. Alberto Negrín. Se preocupa de todo, que todo esté perfecto. Es un verdadero profesional. Es una maravilla el nombre. No, tiene detalles que no se ven habitualmente en televisión. Sí, sí, sí. Hermoso. Y se me da cuenta que el vestido de Ileana tiene tula arriba. Mirá, yo qué quería. Ah, sí, esto es tula. Ah, será vos. La verdad que es muy lindo, me pareció. El otro día fui, en Laurencio, le mando un beso a Lore, le mando un beso a Tiago, que siempre me ayudan a elegir. Y dice, este es para vos, para que le lleves a la chiqui. Sí, lo que digo. Así que, y aparte me quedó pintado, parece hecho a medida. Ah, yo creo que te lo había dicho. Y no, no, este es de su nueva colección, Espléndida, que presentó, larguísima, ahí en el Museo Portabar. Y bueno, y yo, la verdad que, viste que siempre me pasa que a veces cuando voy así a amigos, en el caso de Laurence, que uno conoce, ves de esa pasarela y digo, ese parece para mí. Y bueno, y después vine y me quedó pintado, no me equivoqué a la hora de elegir. Y bueno, les agradezco que me asesoren como a todos los que me ayudan para estar. Vos dicen, ¿cómo haces para estar siempre espléndida? Siempre espléndida. Y haces gimnasia, sí. Ah, bueno, y eso sí, sí, yo soy muy constante. Muy disciplinada. Sí, sí, hago gimnasia. ¿Diariamente, todos los días? Y si puedo, sí. Si puedo, sí. Y cuando no voy al gimnasio, me pongo los electros. Ahora viene Coca, que le mando un beso, obviamente. A ella también le mandamos un beso. Está disfrutando. Habló con Goldie, con mi hermana, yo hace varios días que no hablo con tu mami, y me dijo que se iban a Paraguay. Qué bien que la invite, que la lleve a la mamá, ¿no es cierto? Que la distrae eso. Pienso que le hace bien todo eso, ¿no es cierto? Bueno, estuvimos en Carlos Paz, la semana para pasar las Pascuas. ¿En Punta del Este no estuvieron? Sí, fuimos a Punta del Este antes de irnos a Carlos Paz de temporada, porque quería que conocieras y ella no conocía Uruguay. Entonces, la llevamos a pasar, agradecemos al Conrad que estaba deslumbrada Coca con ese hermoso hotel. Y bueno, después estuvo en Carlos Paz y ahora como... La saludamos a Silvina Luna, que no es la actriz, sino que es la representante del Conrad. Todos la conocemos porque es muy generosa y muy cariñosa. Y te decía que en Paraguay voy a cumplir años, así que... Ah, ¿qué día cumplís? El primero de junio, así que voy a festejar con Mansión Imposible. Acordate, para festejarla en el escenario. Ah, vamos a festejar. Y si no, yo me hago... Pensando vos que la conocés, lo que come Coca, no tenés ideas. Pero es la cintura más chica que he visto en mi vida. Lo flaca que pide postre, le trae el postre de ella y está mirando los postres de los demás. A ver si alguno deja o alguno... Hace más de 30 años que salimos juntos a comer. Doctor, usted tiene 5 hijas, 5 mujercitas, ¿no? Sí. María Cecilia, díganos los nombres, por favor. María Cecilia, María José, María Julia, María Pilar y María Luisa. La más chiquitita. La mayor, María Cecilia, es diseñadora de interiores, pero cocina también y sabe de vinos también. Trabajó en una bodega. Ah, ¿sí? En Mendoza trabaja en una bodega. Con Roberto de la Mota, que es un querido amigo, notable enólogo. Después, María José, que me acompaña hoy, es abogado. ¿Ha venido? ¿Está acá? Sí, aquí está. A ver, levantá la manito. Por allá. Por allá está. Está haciendo un máster en magistratura y derecho en la Austral. Ajá. Y María Julia es publicista. Trabaja en Mendoza también en una bodega. María Pilar es enóloga. Ah, es enóloga ya. Es enóloga. ¿Recibida ya? Sí, ya. Cuatro ya se han recibido y me queda una que se recibe este año. Yo siempre pienso, los enólogos no se marean al probar los vinos. No, no lo toman. No, no lo toman. ¿No toman ellos? Sí, 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 toman. Creo que toman queso. No, lo degustan y lo escupen. Lo escupen. Lo escupen, exacto. Sí, sí, sí. Si no, no podría ser. Van probando y probando y probando y no. Todos los que conozco, se los toman. Se los toman. Todos los enólogos que conozco. Sí, 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 sí. Son enólogos. Se mandó mucho saludos. No, no. Son borrachos amigos tú. No enólogos. Todos dicen, oh, Ron, what are you? Y lo toman. Bueno, no, no, si lo escupen, por ahí el otro le da un cachetazo. No me va a escupir el vino que acabo de hacer. El doctor Albino es fundador y presidente de la Fundación Conin, ¿no es cierto? Conin. Cooperadora para la nutrición infantil, ¿eh? ¿Qué pasa con la desnutrición infantil en la Argentina? Nuestro vicepresidente es Monquevere, el chileno, el genio chileno. ¿Qué está pasando con la desnutrición? Otro vicepresidente honorario, el que quebró la desnutrición en Chile. ¿Ah, sí? Ay, ¿qué fue? ¿Quebró la desnutrición? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, con políticas de Estado. Políticas que se mantuvieron en el tiempo a pesar de que cambiaban los gobiernos. Entonces, comenzaron el gobierno de Allende, siguieron el gobierno de Eywin, siguieron el gobierno del presidente que siguió, no recuerdo, y con Bachelet, y ahora nuevamente volvió a la Bachelet y sigue con él. Piñera, Piñera. Piñera, el anterior. Y, este, pero antes estuvo, después de Eywin estuvo Lagos. Lagos, sí, señor. Así que siguió la... Excelente, un gran presidente, Lagos, sí. Siguió la... Eso es política de Estado. Sarmiento dijo en un momento dado, este, vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. Educar, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. En Paraguay, justamente, un día venía de misa, a la mañana, temprano. Llegué tarde a misa, porque llegué a las 8 y la misa es a las 7, porque a las 8 ya hace mucho calor. Y vuelve a ver a las 7 de la tarde. Entonces, volví al hotel un domingo y veo una escuela que dice, hay que hacer de la patria una gran escuela. Domingo Fautino Sarmiento, ¿te acuerdas a Sarmiento allá en Paraguay? Y muere en Paraguay. Claro, muere en Paraguay. Y esa política de Estado que se mantuvo hizo que nuestro país fuera el primer país del mundo que quebrara el analfabetismo. Antes que Alemania, que Gran Bretaña, que Italia, que España, que Estados Unidos, que Canadá, que Japón. La Argentina, en el cono sur, cuando se trazó una política de Estado que se mantuvo en el tiempo. Yo creo que eso tenemos que hacer todos juntos, como hermanos que somos. La patria está enferma. Cuando la patria está enferma, cuando la mamá está enferma, ¿dónde deben estar sus hijos? Si no es al lado de ella, tratando de ayudar. Todos juntos. No puede haber diferencia de ningún tipo. ¿Y cómo se explica que haya muertes o casos de desnutrición en un país tan rico como la Argentina? que puede alimentar a 400 millones, ¿no? Sí, sí. Ayer lo dijo. Tengo un fragmento de Chiche para verlo. ¿Podemos verlo? A ver, a lo mejor le interesa verlo, doctor. Sí, lo vi al programa. Ah, lo vi al programa anoche. A ver, señor director, como quiera. Si no, seguimos conversando, ¿eh? Yo no creo que... El hambre es cultural en la Argentina. ¿Es cultural? Es cultural. Nadie puede morir sin hambre en la Argentina. Es cultural. Ahora, yo... Si no tenés medios, ¿qué haces? ¿Cómo? Si no tenés medios para comprar la comida. La haces, la tierra te permite hacer. Vos tenés la posibilidad con la tierra. Nadie quiere pasar hambre, Chiche, nadie. ¿Qué pasa hambre en la Argentina? Y hay gente que pasa. No, es cultural, doctor. No, no, no. Ese tema yo lo tengo muy estudiado, discutido, y no es un problema de este gobierno ni nada por el estilo. El hambre en la Argentina es cultural. Mire, hoy salió en La Nación, en la primera página, pobreza. Según la UCA, padecen hambre 2.200.000 chicos. El jueves pasado, ex técnicos del INDEP, desplazados por la intervención del organismo, habían advertido que la pobreza alcanzaba el 36,5% de los argentinos, 36%, y que el gobierno escondía a 13 millones de pobres con la manipulación estadística. ¿Es exacto esto que tienen estos datos? Vio que la estadística, hay dos chistes, con todo respeto a la estadística, que es una ciencia, ¿no? Pero fíjense ustedes que dice, los políticos, la estadística para los políticos son como los faroles para los borrachos. A ninguno de los dos le interesa que iluminen, se agarran para no caerse nada más. Claro. Y la otra dice, la estadística, decía Bernal Schott, es una ciencia que dice que si tu vecino tiene dos autos y vos no tenés ninguno, los dos tienen uno. Es simpático. Pero en general, lo que tenemos que hacer nosotros, en lugar de personalizar siempre los conflictos y estar a los palos, es unirnos detrás de los grandes temas nacionales y tratar de quebrarlos y solucionarlos. En parte tiene razón, Chiche, lo que dice. Que es cultural. Y en parte tiene razón. Es decir, sí, sí, es una regla sin excepción que la desnutrición afecta a los niños por debajo de los seis años porque dependen de terceros que no tienen los medios económicos o que no tienen la cultura suficiente como para poner en marcha a esa criatura. Vos comentabas recién en el corte, justamente. Repetí lo que decías. La comunidad italiana tiene arraigado de su esencia lo que es, tenés un pedacito de tierra, que en Italia no hay grandes extensiones en general. Y en ese pedacito, en ese fondo, tenés tu rabanito, tu lechuga, tu tomatito. Yo, sin ir más lejos, vivo en un departamento. Y Nico plantó sus rabanitos. Yo fui y le compré la albahaca. Tenés la mentita más allá, la salvia, el romero. Creo que hay un tema de cultura. Porque en un país tan extenso, con tantas... Cuando uno tiene posibilidad de recorrerlo... Y Leana, no se refiere solamente la desnutrición infantil a un tema de comida. El Estado, no este gobierno, los gobiernos anteriores, tendrían que darle a los chicos en las escuelas complejos vitamínicos. Y aparte, el enseñar, enseñar, o transmitir, en un país rico como tenemos, con tanta extensión de tierra, ¿cómo podés vos mismo hacer tú, quinta, armarte tú? Porque, de verdad, por ejemplo, en un momento, mi tía que organizó de forma particular, ella tiene un laboratorio de análisis de semillas, y organizó una red solidaria en donde los productores de soja donaban y entonces iban a las zonas carenciadas con ese poroto virgen madre y les enseñaban cómo trabajar el poroto de soja porque con ese alimento pueden tener, y no sé, creo que es polenta, pueden tener cubiertas sus necesidades vitaminicas. Sí, pero esencialmente tienen ellos cubiertas sus necesidades de sacar a la soja del lugar en que en realidad la soja está. No tengo nada contra la soja, me encantan, me encantan las semillas, esencialmente. Sí, es verdad, yo creo absolutamente que es una cuestión cultural. ¿Sí? Sí. Principalmente es una cuestión cultural, perdóname, quiero decir, principalmente es una cuestión cultural y es una cuestión cultural que tiene que ver con los gobiernos. Lo que dijo el doctor tiene absoluta razón. Sarmiento fue una de las mentes más brillantes, digamos, que lo único que hizo fue poner en práctica una cosa que apareciera que está mal visto que haya venido de Europa, pero por una cuestión de edad, de edad de la tierra, edad de los países, es el lugar donde mayormente han pasado más hambrunas y las han pasado cultivando, en lugares que son imposibles de cultivar. Yo vivo en una población muy chiquita, ¿en la población? No, 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 vivo en San Luis, vivo en el campo, y estamos tratando de trabajar en la independencia alimentaria. Tengo una amiga que trabaja en el INTA, el INTA le entrega las semillas a la gente desde hace años para que la gente las deje tiradas y se las coman las ratas. Entonces, me explico que tiene que haber una persona también que les va explicando. Esas personas generalmente dejan de tener el apoyo porque esas personas que tienen que hacer eso lo hacen en estado de necesidad. Y cuando la gente está en estado de necesidad le pide al Estado, y el Estado le molesta que le pidan, porque no se lo pide por intermedio de una secretaría, se lo pide por intermedio del intendente que está en otra cosa, o en situaciones que en realidad tendrían que salir de las personas. Sí, vos le podés enseñar a un chico, nosotros aprendíamos cómo se germinaba un poroto, pero en realidad yo también pienso que el problema cultural está principalmente en los abogados que hace tantos años... Está el tema de la desocupación también. Sí, sí, pero déjeme que le termine de decir esto. De los abogados. De todos los abogados que han sido presidentes de la República y que siempre han hecho lo que hace un abogado. Tratar en lo posible que algo que no sea totalmente claro entre en la claridad absoluta de un lugar en el que esa es la ley. A mí me parece eso. Nosotros no podemos tener políticas a dos meses. Nosotros tenemos que tener políticas de acá a 100 años. Porque Japón tiene políticas de acá a 100 años, China tiene políticas de acá a 100 años, porque nosotros no podemos seguir comparándonos... Pero miremos para atrás. ¿Cuánto? ¿Algún gobierno, doctor... ¿Ha erradicado la desnutrición? ¿O se ha preocupado en exceso por la desnutrición infantil? Estamos hablando de los últimos 40, 50 años. No. No. ¿Hay algún gobierno que le da a los chicos pobres un complejo vitamínico gratis en las escuelas? ¿Hubo algún gobierno? No. Bueno, lamentablemente no hemos tenido una política de Estado que se mantenga en el tiempo en ese tema. Y este es el más importante tema. Porque la desnutrición genera debilidad mental. No es la única que se puede revertir, la única que se puede prevenir. Y como la principal riqueza de un país es su capital humano, si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Combatir el hambre es muy fácil. Es fácil. Yo le doy unas uvas, le doy un sanduichito, y no tiene hambre. Porque ningún gobierno lo hace deliberadamente. Pero fíjese, combatir el hambre es fácil. Pero combatir la desnutrición es otro cuento. Es una tarea mucho más ardua, porque la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil. A los 15 días estamos alimentándolo de vuelta. No sirve. Si yo quiero quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Nosotros, CONIN, tiene el premio MATAIX al mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo dado en Granada el 9 de abril del año pasado. Y a mí me nombraron miembro de número de la Real Academia Española de Nutrición por este aporte que hicimos al conocimiento mundial de esta problemática y a sus centros de prevención que hemos elaborado. Monqueber en Chile hizo centros de tratamiento. Chile se incendiaba. Nosotros hicimos centros de prevención. El prestigioso médico argentino Abraham Sonis en una reunión de la Academia de Medicina del año pasado me dijo, muy bueno su trabajo, doctor. Bueno, es el trabajo del profesor Monqueber. No, me refiero al suyo, dijo. El conocimiento científico siempre es una espiral ascendente. La base la tenía que hacer alguien. La hizo Monqueber. Pero la voluta de ascenso, la prevención... Monqueber hizo centros de tratamiento. Chile se incendiaba. Para eso se necesita dinero, doctor. Sí, sí. ¿Cómo se progreden? Política de Estado. ¿Hay algún, doctor? ¿Hay algún complejo vitamínico? Pero las vitaminas... Que sé que no sea el supradín. Creo que el único complejo vitamínico para los chicos se llama supradín. Que es carísimo. Que no está al alcance. No, pero hay una síntesis que ya la hizo Dios, que se llama leche. Claro. Si le damos leche, ahí tiene todo. Igualmente también, yo entiendo, y también vos estás parando un problema con química. Cuando no hace falta la química para curarse, en muchos casos, y de la desnutrición, no necesitas la química ni siquiera aún para plantar. Ni siquiera aún para plantar. Porque una persona no tiene un elemento para hacer un... No tiene algo para pelar el campo, para poner lo que se hace. ¿No se hace el conurbano bonaerense? Sí, sí, lo conozco muy bien. Ahí no... Si no le das vitaminas a los chicos, se muere. No, el conurbano bonaerense tiene otros problemas, que es el agua, que es el agua, que son las empresas que vierten las aguas servidas en los lugares y matan las napas. Hay un montón de problemas en todas partes del mundo. Y cuando se tiran o se destruyen los alimentos, ¿eh? Por falta de consumo o para mantener los precios del mercado, ¿no? Hay cinco pasos que deberíamos... Hay leche. Nosotros hemos visto litros y litros de leche que están derramadas. Nosotros tendríamos que dar cinco pasos... Tomate, que más se veía, manzanas. Manzanas, perdón, doctor. Tendríamos que dar cinco pasos si queremos una gran nación. Yo trabajo en esto y hago esto. Primero, preservar el cerebro dentro del año, que es cuando se cablea. Es la primavera del sistema nervioso. Después vendrá el verano, el otoño y el invierno, pero nunca más tendrá primavera ese chico. La primavera es el primer año, año y medio. Ahí se forma... En el primer año se forma el 80% del cerebro que va a tener esa persona de adulto. Segundo, educar. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tengo cerebro intacto, no tengo qué cosa educar. Eso lo entiende el Papa. Por eso hicimos un convenio con escuelas ocurrentes. Esta idea del Papa de que todos los chicos del mundo tengan acceso a una buena educación a través del deporte. Es brillante lo que está haciendo con su amigo aquí de Buenos Aires, José María del Corral. Preservar el cerebro, educarlo. Tercero, cloacas. Saneamiento ambiental. Claro, eso sí, muy importante. Dice Ramón Carrillo, ese notable ministro de salud que tuvo la República Argentina, el primer gobierno de Perón, decía, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas, al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental. Cuarto, agua corriente. Agua corriente. No eran giles los romanos cuando decían agua, carreteras y justicia. Y quinto, luz eléctrica. Sarmiento decía, no hay derecho que una persona quede ciega después de las seis de la tarde, entren a un rancho después de las seis de la tarde. No hay derecho, decía Sarmiento, que una persona no tenga agua en su casa. El 40% de la población argentina no tiene agua. El 60% de la población argentina no tiene cloacas. Hay una deuda social. 60% alto, doctor, es más de la mitad. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Hay una deuda social grande. Yo anoté algo del Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi dijo, en cuanto a los factores que destruyen al ser humano, la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Bueno, ¿eh? Eso está escrito en la lápida que cubre una lápida así de este tamaño, de esta mesa, que es la tumba de Gandhi. Yo lo felicito, doctor Albino, por lo que hace usted. La verdad es que ya ha estado en mi programa, en dos o tres oportunidades, y siempre me da placer tenerlo acá porque gente como usted, yo considero que son patriotas. Sí, pero yo no podría hacer nada si no me ayudara mucha gente. Ustedes los periodistas, ustedes los artistas, son heraldos de buenas noticias también. Y Conin siempre ha sido una buena noticia. Así que yo estoy agradecido a usted, Mirta, y a todos ustedes, porque se preocupan, porque lo tienen en el corazón al tema. Doctor, le voy a decir, esto que una vez con Patricia Sosa, hablando del trabajo que hace ella, allá con los aborígenes, en el Chaco, que en una oportunidad hay tribus distintas, en donde tenía que pasar el agua por medio de una tribu, entre dos tribus, digamos, dos que son hermanas, y una en el medio que era la opositora. Y no había forma, o sea, dejaban para que no pase por delante, dejaban que esta no tuviese el agua potable. No había forma de pasar, de llegar a la otra, por más que tuviese la necesidad que supieran, pero que antes tenía que pasar por la... Entonces también... Pero a eso le pasa a los bodegueros también. Eso le pasa a los bodegueros, se llaman mafias del agua. Eso le pasa que tiene que abrir un grifo, o levantar una compuerta para que pase. El tomero, el tomero, ¿no es? Mi mano puede sentarse, a mí no me entra en la cabeza. Ese es el cuento del cielo y el infierno. En el cielo y el infierno dice que hay una enorme olla de comida, pero la cuchara es muy grande. Entonces se morían de hambre porque ninguno podía comer, porque levantaba y no podía ponerse nada en la boca. El tomero es el que... No, termine, termine. Y en el cielo era lo mismo, un gran puchero, pero yo le daba al de enfrente y el de enfrente me daba a mí. O sea, si no estamos todos de acuerdo, si no estamos todos unidos, si no entendemos que los gobiernos, junto con las ONG, el empresariado, la comunidad, las iglesias, tenemos que trabajar todos juntos, como hermanos que somos, estamos perdidos. ¿Querías decir algo? Decilo, decilo. Yo... El único problema que existe, creo, son estas leyes. Esta forma de manipular y manejar todo lo que es legal. La forma de llevar adelante una política que lo único que hace es separar a la gente por una cuestión de número. Existe y va a existir, porque dentro de poco se va a ver y va a aparecer mucha gente que va a poder trabajar seriamente en proyectos como está haciendo el doctor. Y otra gente que lo único que va a pensar va a ser de qué manera caer parado, de qué manera arreglarse, etcétera, etcétera. Ya sabemos eso. Yo no sé cómo se hace, pero toda esta mentira política, que es tener 60, 70, 100, 150 tipos metidos adentro de un lugar donde todos saben que tienen que votar porque a muchos les pagan. Toda esta cosa de pasar por medio de un montón de filtros hasta que alguien puede decir algo que se parece que el pueblo quiere. La mentira cotidiana y diaria de que las cosas son así porque ustedes no la ven hace que la gente pierda. Y hablo de la gente del interior, porque estoy siempre en el interior, la esperanza de, ya no, de que alguien va a venir y los va a sacar. Yo ya tengo 51 años y yo no voy a poder esperar, yo no puedo esperar 10 o 15 años más que la pegue a algún político que diga, ahora sí sigo a este, porque ya estoy suficientemente descreído. La revolución es humana, es humana, y las revoluciones no nacen de los gobiernos en contra del pueblo o los gobiernos son dueños de una revolución. Las revoluciones son humanas y ponen y sacan lo que necesitan de cada gobierno. Por eso, ahí es donde está el problema, para mí personalmente y me enternece también la forma que nos habla un pediatra, porque él es inocente. Y nosotros intuimos o no que es inocente. Yo lo único que pido a Dios es que lo mantenga con, si me está viendo, lo único que le pido a Dios es que lo mantenga puro, porque todo lo que es puro en este país, en este país especialmente, todo lo que es lindo, todo lo que es bello, pasa, cae en manos de los nihilistas que automáticamente aparece una chica linda y ya es novia de este, anduvo con el otro, y todo lo ensucia. Y todo... Entonces, ver en realidad... Estás demasiado pesimista. No, no. Estás demasiado pesimista, Casero. No, no, perdónenme ello. No, no, no. Yo lo que veo es... No, no, no. Para mí estoy... Yo estoy totalmente de acuerdo que haya un cambio y que el cambio va a venir. Pero no... En realidad el cambio tiene que venir de parte de la gente. O sea, no tenés fe. No, no. Yo ya no voy a esperar más. Yo voy a trabajar yo. Por eso te estoy diciendo. Yo trabajo más. Yo no espero nada. Y no es un buen mensaje no tener esperanza. No es el que tengo. Perdón, ¿eh? ¿Vas a hacer política? No, no, para nada. Yo... Bueno, esto es una manera de hacer política. Todos. Sí. Yo trato de ser mejor y ayudar a uno. Ya ayudando a uno ya... Y no es que ayude a uno porque me sirve. Yo trato en lo posible de que mi entorno haga lo que yo hago y muestro yo lo que yo hago. Lo que trato. Pero no puedo hacer más porque soy juzgado automáticamente. Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Muriel. No estoy para nada de acuerdo. Iba a hablar con ella ahora. Ah, qué miedo. Que es la hija de un gran actor. Un gran actor, Walter Santana. Un gran... Un eminente actor. Estábamos hablando. Sí, estábamos hablando afuera. Emilio me contó unas anécdotas. Es histriónica. Lo que yo me he reído en Lluvia de Sarco es un poquito del tema porque es un tema árido. A mí me gusta tratar este tema, el tema de la desnutrición infantil. El 60% de la población del Chaco no tiene agua corriente. Es bueno decirlo también, ¿no? ¿Qué tal? Pero eso es muy... ¿Qué tal el dato? Eso es muy pesimista. Me devuelve la pelota. Pero tenemos esperanza que el año que viene baje al 59. Quería preguntarle al doctor ¿Cómo se advierte la desnutrición en un niño? ¿Qué es lo primero que se manifiesta en un chiquito desnutrido? Lo primero que falta en la desnutrición aguda es el peso. Empieza a fallar el peso. Y lo segundo que falla es la talla. La talla. Y si es menor de un año el perímetro cráneano está listo. ¿Se recupera eso posteriormente o no? Si nosotros lo agarramos dentro del año y medio sí, después ya es más difícil maniobrar. Usted recuerde que en el primer año... Qué importante es la lactancia en esos casos, doctor. El primer año la lactancia materna es lo más grande que nos puede suceder. Porque no solamente le aporta hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua sino que encima le aporta inmunoglobulinas, defensas contra las enfermedades y lo hace más humano. En los Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante sobre las personas que habían ido como voluntarias al Vietnam psicológicamente equilibrados tenían motivos para ir el amor a su patria un conocimiento cabal del protagonismo de ese gran país en el concierto internacional qué sé yo y tenían motivos para volver su novia, su esposa, sus hijos, sus padres, su empresa, su estudio. Muchos de ellos no volvieron ni podrán volver ya nunca más los mataron pero fueron incapaces de matar muchos de ellos habían muerto sin abrir la cartuchera y estaban en guerra sin disparar un tiro y cuál fue el rasgo distintivo según el Pentágono de todos estos hombres que habían sido incapaces de matar a un semejante todos habían tomado el pecho. Qué curioso. Cuántos males de la sociedad violenta que hoy tenemos podríamos evitar si hubiese más madre si hubiese más padre si hubiese más lactancia materna si se protegiese más la familia que es la única escuela de humanidad que existe. Es verdad, sí, sí, sí. Y esto, bueno, yo que trabajé mucho también acompañando campañas de la importancia de la lactancia cuando por ahí esto lo quiero con una experiencia personal que me gustaría compartirla a veces cuando yo tuve a Nicolás que fue prematuro nació de siete meses y medio y con mucha dificultad para darle de mamar claro hoy se puede uno acercar a todos estos centros que así vos tengas que a veces a veces uno deja al nene en la incubadora y entonces te tenés que sacar con un sacaleche el sacaleche te da demasiada leche te hace más titis y un montón o sea todo esto se puede mejorar y revertir ese cuadro de muchas veces de desesperación en la que entra la madre y que por ahí cae en mano de que dice bueno le vamos a cortar no, que hagan todo lo que sea necesario porque sobre todo cuando vos tenés estos chiquitos que vienen con este problema después la recuperación una vez que empiezan y que se puede entrar en ese ritmo de amamentamiento Nico tomó el pecho no sé muchísimo año y medio lo mismo que Stefano pero hay campañas ¿no? sí, sí pero muchas veces a favor de la lactancia viste que en el postparto y sobre todo cuando vos tenés una criatura prematura creo que lo más importante es que hacer todo y agotar todos los medios para poder llevar adelante este periodo de lactancia que después te juro yo en el caso de los míos no se resfrían gracias a Dios y la Virgen no se enferman y es todo por darle el pecho las mujeres indígenas justamente practican la lactancia hasta los chicos muy grandes mientras tengan con qué darles a Alfredo no le dieron la teta no le dieron la teta por eso estaba pesimista a mí no me dieron no me dieron y no estoy pesimista yo te vi en un programa donde contaste algo porque te reís no porque de verdad no me dieron la teta yo nací con dos dientes acá abajo que en serio nací con dos dientes abajo con seis kilos y era una bestia naciste con seis kilos y lo mira el doctor nací con dos dientes y lo mira el doctor nací en Mendoza en el hospital español de Mendoza español ¿por qué sos Mendoza? y sí ahora me he dado cuenta que sí porque conocí mi familia mi familia biológica ¿por qué sos Mendoza? no no a la macha mi mamá ¿qué pasó con tu padre? ¿quieres contarlo o no? no pero un ratito si quiere le cuento es una historión sí no nada encontré mi familia biológica sí encontré mi familia biológica eso fue un poco el pero tiene ciertas complejidades el señor casero existía lo conocías sí pero no quiero hablar de eso bueno no se enoje puedo hacer alusión puedo hacer alusión directamente pero me parece que puede lastimar a un montón de personas bueno entonces no no digo que no usted me entiende no digo que no no sé no sé que sí que no que no que sí decime qué es lo que decís querés hablar o no del tema si no querés no hablamos más yo no esfuerzo a mis invitados pero créanme con esos ojos que usted tiene a mí me fuerza no traiciono al invitado vamos a un corte no 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 es muy fácil mira lo que pasó fue que nada lo que pasó fue que nada encontré a mi padre biológico encontré a mi padre biológico después de muchos años y mi familia biológica después de muchos años me hubieron pasaron un montón de cosas en mi vida también que fueron muy muy terribles también y bueno debo haberlo contado en 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 todo un coloquio mucha gente hablando y poder decirlo pero contarlo así tiene la palabra me parece que lo contaste sí porque tenían alguna data que me preguntaron y todo lo demás a mí me impresionó mucho te cuento Alfredo sí es una cosa muy fuerte eso desencadenó de alguna manera un poco todo lo que pasó en octubre el problema que pasó en octubre que con todo lo de los que discutiste que tuviste peleas que sí sí que fue todo ese problema compañeros con quienes no 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 contame pasó que yo estaba en una situación en donde estaba en realidad opinando con mi hijo en la tele y mi hijo me dijo mirá este pibe tuvo más o menos el mismo problema que vos pero lo que pasa es que me señalaba cabandíe me acuerdo eso fue lo que pasó el neno absolutamente tratándome de decir mirá este pibe le pasó esto porque no conectate con este pibe y anda a hablar con alguien porque en realidad no sabía con quién hablar vos te das cuenta de decir mirá hasta vos no sos la hija ahora no sos la hija ahora no sos la hija eso es otra y vos ya lo sabés porque tenías una idea entonces había aparecía otro tipo diciendo que era mi padre apareció otro más diciendo que era mi padre porque sabían o porque tenían una idea entonces no podía porque pusieron a mi madre en una situación muy fea toda una serie de cosas que pasan en una familia que me da no sé qué contarlas pero que las cuento para liberarme entonces fíjate y yo lo que digo empiezo a ver y un día veo y le empecé a prestar atención empecé a prestar la atención a este pibe a quién a cabandier explica quién es cabandier porque mucha gente lo sabe de la cámpora por eso porque mucha gente lo sabe Juan Cabandier entonces no perdón joven recuperado no sé desaparecido con padres desaparecidos entonces digo mira recuperado deja hablar también un poquito vos querido porque yo te corto para explicarle al público también mi amor bueno entonces te quiero yo te quiero ya lo sé ya lo sé pero estaba contándole me subí un tren que después no puedo bajar el y a raíz de ahí empezó todo un problema una cosa terrible hubo toda una pelea hubo toda una cosa que yo dije que no dije 6, 7, 8 matándome porque yo dije que no dije entonces hubo toda una cosa que terminó terminó sacando o sea dejándome un costado de todo y nunca pude en realidad conectarme con otra gente y me conecté con dos mujeres dos chicas que también habían sido recuperadas no tiene nada que ver no es por una cuestión política que yo encuentro a mi padre es una cuestión de la vida y fueron las personas que me dijeron mirá lo que te va a pasar es que te va a pasar esto te va a pasar esto te va a pasar esto y no sé si lo pude lo digerí también lo único que me encontré con una familia que son todos tanos que encontré una familia que me esperaba que estuvieron 50 años buscándome que me fui un día y no volví nunca más que no me vinieron a buscar que me vinieron a buscar mucho tiempo después entonces que mi hermano biológico me busca por todos lados mi hermana biológica me busca por todos lados tratan de hablar conmigo y yo no sabía cómo hacer para despegarme de otro que me estaban diciendo que no o sea es muy complejo y el crecimiento de una persona cuando no le dan la posibilidad de sus raíces es tan terrible y es tan fuerte que eso que yo mirara esto a partir de ahí empezó un gran quilombón que terminó una cosa política que terminó en putearme con la gente dolor dolor nada más era eso pero yo he descubierto otro casero yo no te conocía así no te conozco mucho tampoco Alfredo tuve el placer de trabajar con vos en la dueña y siempre te ha admirado muchísimo tu chachachá y todas tus cosas maravillosas que son muy talentosos pero ha aparecido creo que al público también le sorprende ¿no es cierto? un nuevo Alfredo casero contestatario político y contando cosas humano porque yo no me más allá de de lo que pasó específicamente que el gobierno gaste la guita que gastó y que gasta en mantener programas de televisión específicamente a personalidades específicamente que alquila gente pura y exclusivamente para hablar mal de usted porque usted piensa diferente o puede llegar a animarse a pensar diferente y ni siquiera el gobierno sino una parte de un partido que son dos personas y bueno yo ya tengo un límite también porque yo si me banqué en la dictadura militar yo viví yo lo que no podía contar era que yo casero estuvo casero fue subsecretario de obras públicas con el gobierno de Ilia y a nosotros cuando estaba el gobierno de Unganía venía nosotros vivíamos en Vicente López no tuvimos que ir a Vicente López porque venía cada rato venía la policía y los colimbas a comernos todo lo que había en la heladera hacer un desastre y se iban era como una constante yo lo vengo aguantando mucho antes del 76 y nunca pude yo contestar nunca pude decirle a Estela de Carlotto que dijo barbaridades de mí barbaridades de mí yo lo que había vivido nadie ninguno de todos los que habló de los que dijo barbaridades porque yo había dicho que había sido rescatado Cavandier por un policía que no fue que lo agarró y se lo tiró a los perros agarró y se lo llevó a su mujer y el diablo en el último momento te rescata el diablo está en la biblia o sea es así entonces toda esa porquería que vos te comes y que es absolutamente gratuita me puso en una situación en la que el problema lo tienen ellos no lo tengo yo porque yo hago las cosas bien y siempre las hice bien no es que estoy enojado ni que estoy en una idea política no tengo una idea política yo yo la única idea política que yo tengo es ser argentino el farsante es que te pasó con algún compañero tuviste así también con Julio Chávez no tuviste enfrentamiento no nunca tuve enfrentamiento con Julio Chávez con Julio Chávez nunca tuve enfrentamiento dijiste que sí recién ahora deciste que no 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 con él no tuve enfrentamiento pero te estás preguntando que hablaste mal de Julio Chávez por todos lados no tuviste un enfrentamiento que hablé mal ¿dónde? me parece a mí no me equivoco nunca hablé mal de Julio Chávez lo único que dije fue no nunca hablé mal de Julio Chávez directamente yo no hablo mal de nadie bueno está nominado para el Martín Fierro ¿quién? vos ¿sabías o no? muchas gracias con Chávez con Arana y con alguien más Vicuña y con Vicuña tiene que y se lo buscaré porque se apetece se apetece yo sostengo de que si él se hubiese dejado de dirigir en una época sería uno de los mejores cómicos que lo es uno de los mejores cómicos de la Argentina tiene un talento sí, sí, es talento no, no, perdón perdón no hay nadie que me pueda dirigir a mí ¿eh? no hay ninguno que me pueda dirigir a mí ¿eh? con Nico Vázquez también creo que se peleó no creo que se peleó se peleó hay una palabra que usted usted la debe conocer porque está Ana escustumot ¿me ha escuchado? escustumot eso es dialecto sí pero ¿dónde es usted? ¿del norte? no, somos del sur pero yo soy ¿qué significa? decinos ¿qué significa? mal educado una mal educación ¿vio? yo voy a trabajar con usted tenemos que ser amigos de alguna manera ponerme en un lugar y con Nico no pasó nada pasó que la bronca que me dio que empezaron a tuitear las cosas que pasaban ahí adentro y a raíz de ahí se armó toda una cosa y porque le dijeron gordo y él no es gordo con Muriel Santana que es una gran actriz y que la tenemos acá vamos a un cargo tienen que ir a verla en Lluvia de Plata sí, sé que te gustó mucho menos el final que no hay que contarlo no, no, no pero este ¿qué significa Lluvia de Plata? ¿cómo la gente se transforma? ¿no? por la codicia es una obra es una comedia francesa de Sebastián Thierry de quien estábamos hablando recién que estuvo en la Argentina que tiene otra obra que se estrenó ahora la que protagoniza el Puma Goiti y Laura Oliva en la plaza ayer no la nombré a Laurita Oliva me dijeron que está los dos los maravillosos hay que ir a verlos y que la obra también es muy interesante y bueno Lluvia de Plata relata un poco las vicisitudes de un matrimonio de clase media que se declara abiertamente socialista con ideas de izquierda con grandes y profundas convicciones y ante la aparición misteriosa e inexplicable de grandes sumas de dinero en su vida enormes se hacen injustamente ricos en el living de su casa un poco lo que vos decías recién de Gandhi lo de la riqueza sin trabajo la riqueza sin trabajo es eso se hacen de la noche a la mañana ricos y lo que les empieza a pasar a cada uno con esas enormes cantidades de dinero primero entre ellos lo que pasa en el matrimonio y después en su mirada y en su relación con el mundo ¿quién es fácilmente o no corrompible? ¿quién es lo que es más allá de sus posesiones? ¿dónde está el límite? ¿cuánto es lo que se necesita para ser feliz? Dejan de ser socialista y no puedo contar mucho es más profundo en realidad si dejan o no de ser socialistas pero en realidad el personaje de Luciano Cáceres es el que tiene la gran transformación un poco mi personaje es quien lleva la mirada perpleja o un poco la mirada del público ante este desborde con sus contradicciones parezca dramático pero hay momentos muy muy risueños y laran lo que pasa es que el dinero yo creo que yo me he reído tanto con vos Muriel ¿vos me crees? yo lloro cuando me río mucho yo sacaba el pañuelo una amiga mía que estaba mal gritaba gritaba de la risa porque yo nunca he visto una actriz con tanta espontaneidad hasta se rascan ese así se rascaba solamente vos decime solamente vos si ahora lo pasamos un tape tenemos ¿no? improvisaba mucho porque yo te veía tan natural mira no no están los guiones que sabes bueno que hay que respetar aparte bueno es un capítulo entero que tiene una línea pero confieso que las escenas con Adrián tenían un margen de improvisación altísimo eran vertiginosas y además yo con Adrián tuve como una relación de mucha protección porque lo veía bueno es como una especie de hombre que está en todas partes nunca sabes si estás con él o con un avatar que te manda porque está reunido con Tinelli o cerrando la programación del año grabando leyendo los libros de farsantes me contó Juanita que estuvo también claro Juanita hizo una participación que nos enfrentábamos nosotras que improvisaban también que era muy divertido y con Adrián nosotros también improvisamos en Aldeño un poquito ¿te acordás? no pasa que yo no lo digo porque quiero que quede en la gente usted es como las actrices que dicen yo no siento nada cuando beso a los actores ¿entiendes? la gente no tiene que saberlo eso para mí pero es un detalle me parece que depende del tipo de programa si a la gente le llega no, no, no yo yo hablaba con la señora ah, perdón solamente no, no lo que hicimos con la señora me refiero que nosotros trabajábamos eso lo sabemos solamente nosotros ah, lo que pasaba entre ustedes lo sabemos solamente yo le dije que te gusta mucho hacer teatro porque te gusta mucho la noche que está de acuerdo a tu biorritmo sí, sí, sí eso lo dije en una nota y quedó eso dijiste en una nota tal cual sí, un poco es así y siento que es la vida que me gusta hacer es la vida que me resulta más cómoda es la nocturnidad y la mañana no es el mejor horario para mí a partir de las 6, 7 de la tarde y me gusta ir al centro los domingos cosas que muchos actores te dicen me muero los que viven en los country bueno chicos yo vivo en el centro yo desde que era jovencita no soy muy activa no soy de la que te salta de la cama yo manejo desde los 14 años y yo me iba con mi madre y mi hermana y mis hermanos a la calle Corrientes porque la calle Corrientes se ejercía una atracción un atractivo un imán tan grande esa calle con todos los teatros con las confiterías las pizzerías los restaurantes y si nosotras por ejemplo con mi hermana mi hermana Moira que es 6 años era otra historia nosotros salíamos teníamos 20 años y salíamos con la caña por Corrientes ¿qué es la caña? a enganchar mina pensé en la caña y era lo más fácil marquesitas una urbana que venía al centro era maravilloso no yo iba con mi papá mi papá con la caña con sus hijas no pero bueno típico programa de hijas de padres separados que son dos hermanas ustedes si Moira y yo le mando un besito ¿y qué hace Moira? y Moira es profesora de canto y es cantante es una docente muy prestigiosa de canto ¿y vos cantás Muriel? yo he cantado también pero me he alejado de la música porque es una disciplina muy exigente y que requiere de otro para mí actuar y cantar a no ser que me interesara la comedia musical cosa que no me sucede ¿tenés pareja? ¿tenés marido? ¿cómo estudias? sí pero bueno nunca se sabe seguro pero era un poco lo que te contaba de esto que vos retomabas de la avenida Corrientes y del gusto por el centro a mí me encanta Buenos Aires ahora hay mucha gente durmiendo en las calles me da mucho la ha cambiado totalmente pero yo recuerdo esos programas perdóname encontraron en un container ¿no? ay sí un hombre que se lo llevaban ya al container sí con las cámaras de adentro del camión lo vieron y lo rescataron durmiendo sí por el frío se metió adentro pero eso un Holmes eso es muy pesimista ¿de lo del hombre? claro nos están tomando el pelo yo creo que nos están tomando el pelo va a terminar mal voy a ver el tema de Muriel ¿por qué te pusieron Muriel? ¿Muriel? ¿cómo te lo ponías? no, acá Muriel en realidad el nombre es Muriel es de origen irlandés es un derivado de María a propósito de todas sus hijas que llevan María como primer nombre así todas María sus chicas pero es irlandés no, no, no nada que ver pero cuenta la leyenda que habían leído un cuento de los hermanos Grimm de mis padres y que había una princesa llamada Muriel y que en la misma semana se estrenó la película de Resné que se llamaba Muriel Muriel es cierto pero me podés decir Muriel que me encanta ¿sabes que la... hiciste Lola vos, no? la Lola la Lola la Lola sí, hacía la amiga de Carla Grace Grace era el personaje la madre era peluquera y nos cortaba el pelo a Brandonia muchos actores a Brandonia en realidad mi mamá lo que tenía hacía un trabajo autodidacta con el pelo era una mujer fuera de lo común y tenía en mi casa una peluquería pero que atendía bueno, hacía toda la comunidad artística pintores, músicos, psicoanalistas y hacía un trabajo en la peluquería mi mamá no se teñía no se hacían permanentes un poco el tema era que la gente usara su pelo como era, natural y no se marcaba nada bueno ahí hay historias que no voy a hablar pero bueno pero era profesional era sí, sí, sí bueno nos mantuvo a mi hermana y a mí toda la vida estaban separados tus padres sí, sí tengo un tape, ¿no? de solamente vos ahí lo vemos sea un director ¿cómo va? ¡Muesta! ¿qué pasa? pepe, pepe, pepe ¿qué pasa? o también no quedó vamos a dejar esto para un poco las bebidas vienen más tarde sí, ¿qué pasa? necesito que hablemos a solas para, para, para no, no, está ahí, está ahí un poco de aire hasta acá no, polaca hasta acá no, no quiero pasar quiero charlar acá hoy, no, ya discutimos tuvimos una terapia bastante fuerte es que me siento muy mal porque me desconozco porque yo yo no soy una persona oscura ¿entendés? no, para nada y me estoy transformando en una persona fea y yo te quiero pedir disculpas por todas las cosas que te dije en la terapia no, pasó de todo en la terapia lo que pasa es que nosotros tenemos que reflexionar no, terminamos bien démosle un cierre a esto bien, civilizadamente no discutamos por un lado estás bien venís acá me insultás o me insultás en la terapia y me pedís perdón que yo no era así ¿viste? porque yo era una mujer equilibrada y de golpe, no sé me desconozco con estos cambios de humor ¿sabés qué tenemos que hacer? vos y yo a esta altura de la vida ¿qué, mi amor? no me digas, mi amor que no me gusta no me digas así lo hablamos en la terapia con respecto a los roles que sos vos que soy yo bueno, vos sos mi amor para mi yo el rol es ese oye, yo te agradezco muchísimo tenemos que ser prolijos prolijos por los chicos para no confundir la vida es de prolija y la vida a veces es y el amor es sucio el amor es sucio exactamente bueno, me perdonás por todo lo que te dije exactamente lo ves que es espontánea ella es fantástica no, ese programa era un programa muy fresco y la energía de Adrián un poco contagiaba toda esa bueno, lo que tiene él y en las escenas conmigo él siempre me decía que nosotros a lo largo de los dos o tres primeros meses construimos ese mi programa ya estaba al aire pero que nosotros realmente armamos ese matrimonio en los dos o tres meses cuando vencimos nuestras propias timideces porque él también tiene su timidez como actor y sus inhibiciones yo no lo podía creer pero bueno era una relación muy importante dentro de la historia del programa que tenía que ser verosímil ese matrimonio vamos a decir que Lluvia de Plata está dirigida por Arturito por Arturo Puig y Luciano Cáceres Guillermo Arengo y Luciana Lifshitz y un poco lo que vos decías antes tiene dos obras dos obras dirigidas por Arturo que también forma parte de nuestras salidas de los sábados Arturo y Selva estaban de viaje creo ahora están de viaje lo que quería un poco retomar de lo que vos decías de que el tema del dinero que puede parecer oscuro pero que la gente se ríe es que esa porque la plata tiene una energía que nos afecta para bien o para mal cuando la tenés cuando no la tenés es una energía el personaje que hace tu marido lo demuestra al final exactamente pero lo que ocurre con el público fue superó completamente nuestras expectativas en relación a las partes de comedia es una risa desde el momento uno los chistes funcionan todos pero son tus gestos también yo te seguía mucho te observé todo el espectáculo no te perdí de vista bueno ¿qué? ¿te corté? no, no, no para nada para nada te estaba escuchando es muy mío eso no le gusta que te elogien se pone nerviosa no es así no es así soy un poco tímida en general bueno, no, aceptalo porque de verdad lo digo desde el fondo de mi corazón ya lo sé si no te elogiaría sos muy graciosa Muriel muy graciosa sos una excelente actriz gracias y le anita contanos ¿qué pasó con ese secuestro virtual que sufrió la familia ah, bueno yo de tu hermana de Marina ¿no? yo traté de de desdramatizarla un poco pero fue así fue así lo que pasa es que te queda sobre todo mamá viste que ahora le falta a su compañero está un poco sobre todo a la noche ¿no? porque durante el día uno trata de contenerla rodeada de del cariño de sus afectos de sus amigos agradezco las llamadas agradezco a todos los que los que bueno nunca le abandonamos los amigos no entonces bueno uno trata de estar hasta muy altas horas porque empezamos a a incorporar nuevas rutinas para una persona que que era una pareja muy simbiótica y rutinaria entonces es como que se siente contenida dentro de de cierta estructura y ahora miramos House of Car ya nos hicimos la primera segunda temporada y seguimos con el resto de la serie hasta altas horas pero bueno después vuelve a su casa y bueno y pasa esto que por suerte no la agarra porque una mujer que se acostaba muy tarde que recibe el llamado de sus amigos también como natural que llame Carlos a la Carlos Rottenberg Carlitos Rottenberg la llama tarde tipo 1 a 2 de la mañana sí a las 2 de la mañana que suena entonces estaba recién empezando a dormir y recibe un llamado que bueno que tiene que ver con esto con una chica que gritaba de fondo que ella no entendía y dice estaba medio borracho porque no se entendía bien había música había alguien que gritaba y bueno y en un mecanismo que ya se ve que está instalado que empiezan a querer son sacar información cuando llaman la llamada es al boleo ¿no? entonces bueno obviamente que tratamos de localizarla y por casualidad que es lo que digo a la gente que traten hoy yo reconocemos que hay un momento que uno tiene que apagar el teléfono pero al menos apagamos los mensajes y dejemos la línea por cualquier cosa que puede pasar el que tiene chicos y que le pedían una recompensa ¿no? en dinero en plata sí que le dé la plata y ella ya un poco desconfiaba de todo y dice no, no tengo plata no tengo plata yo no tengo plata pero vive sola y dice estoy con la chica y dice ¿cómo se llama? entonces empiezan a son sacarte información entonces en un momento empezó a dar datos falsos porque dice si está con Marina Marina tiene que saber el teléfono de la hermana entonces bueno estas cosas que cortó el teléfono tu madre creo cortó y me llamó igualmente desesperada porque no conseguía con mi hermana y esto lo notable es que cuando lo compartís a todo el mundo le ha pasado o tienen conocido un amigo si no es con el hijo es con alguien y a Fernando Marín le pasó claro o graban o voces grabadas que hacen llamadas previas y graban a gente de la casa y después bueno o sea cuando está como más orquestada entonces bueno Marina lo comenta estómago resfriado y entonces por eso toma el estado público pero ¿es estómago resfriado Marina? y si es un poco estómago resfriado entre ese celular que ah le manda saludos a la malísima me dijo me dijo que mala no me quiere nunca vos siempre me quisiste ella nunca me quiso no no es así no debo decir con respecto a esto que hay una cantidad de gente anunciantes míos de aquí de la televisión que llaman diciendo que Nacho Viale necesita plata que le den dinero y hay un empresario que les dio dinero es todo falso por favor no hagan caso a esas cosas no quiso hacer la denuncia yo dije Nacho hace la denuncia hace la me entendés llaman y dicen ay este y se hacen pasar por Nacho Viale inclusive es impresionante lo que está pasando secuestros virtuales es una misión imposible bueno pero no me sacaste del tema yo quiero que la gente sepa por favor que nadie se haga eco de esto que Nacho no pide jamás dinero gracias a Dios creo que no lo necesita y este que además son estafadores son sinvergüenzas el nieto de Mirta mira vos el nieto de Mirta está pidiendo plata y hay un empresario que le dio a estos sinvergüenzas así que hay que tomar notas de los teléfonos también pero bueno tu hermana no me quiere tu hermana cuando chichi chichi la información no malísima me pescaron ahí cuando lo decía no sé quién lo grabó estamos averiguando y nunca pudimos saber porque naturalmente ese día las cámaras no funcionaron pero usted la quiere o no si yo la quiero porque la conozco desde chiquita pero ella me ataca yo creo que tiene que ver también son reglas del juego no que me debe hacer mala sangre por eso No, no, no ¿Se le pasará? No, ella informa Ella informa Pero no son la regla del juego No son la regla del juego Bueno, mira, yo estaba en el canal Igual me atacaban en América En algunos programas también Y bueno, sí, son reglas del juego A vos también te ha pasado Y mucho ¿Vos le hiciste un juicio? Le hice un juicio Si se hubiesen pedido En un momento determinado disculpas O se hubiesen disculpado Públicamente o privadamente Yo el juicio lo hubiese levantado Nunca pidieron disculpas Siguió el juicio Apelaron a la cámara Y lo volví a ganar yo Y se enojaron ¿Lo ganaste el juicio? Lo gané Y se enojaron Y estoy prohibido en el canal Ah, no podés No, no, me invitan a un programa Y me bajan Es verdad, porque el año pasado Yo estaba en América Y yo hago mis listas de invitados Sugiero a mi equipo de producción Y ellos a mí Nos sugerimos mutuamente Trabajamos en combinación Con el equipo Y no había nada que hacer No es como la prohibición Es como la época de la dictadura No, es jurídico No, dice que no El abogado del canal Pero lo maravilloso ¿Te pagaron o no? Yo estaba bien Y qué era que habían dicho Que vos tenías relaciones Con una actriz, ¿no? Con una actriz Y este... No, bueno Pero también Yo empiezo Yo me abanico Cuando uno hace un juicio Ganarlo Es Un gran placer Sí, pero... No siempre se gana Pero usted ganó Sí, lo gané Entonces, salud Que se la gasten alegrías Salud Pero Lo maravilloso Es que se enojan Con la justicia Se enojan con la justicia Y ellos dicen El canal se desea Los derechos de admisión El canal puede declarar Persona no gratis No es que estés prohibido Pero en realidad Está prohibido Por el... Por los dueños del canal Que no... No entienden No admiten Que la justicia Me haya dado la razón Bueno, cuéntenme ¿A dónde van con... Ah, y hoy San Justo Mansión Imposible Ah, hoy San Justo Tienen, ah... Qué placer hacer Mansión Bueno, Mirio Con tantas comidas Que lo que se reían Con Mansión Es impresionante Fue un éxito En Carlos Paz, ¿eh? Un éxito Grande, grande Sí Primero a nivel nacional Sí, sí Un éxito fenomenal Tiene cosas que Mansión Imposible Es para el público Absolutamente rara Tiene como 20, 30 efectos Comprados En Estados Unidos Al servicio de la comedia Que la gente se ríe Se mate Y de repente aparecen Se caen los decorados Se sorprende Se sorprende Todo el tiempo Más allá de De bueno De lo efectiva Que resulta Con un equipo Vamos a nombrar A los compañeros Sí, cómo no Pedro Alfonso Que la función es acá En el Gran Buenos Aires Es como si salieran Los Rolling Stones Lo mismo Cuando sale escena Sí, porque sus fans Son Les mandamos un beso A todas las fans De todo el equipo Que de verdad Genera una energía Que es un plus Yo creo que la gente Grande se sorprende De ver Esta reacción Los milagros de la televisión Los milagros de Pero es muy bueno Pero vos tenés que ver Lo bien que está Pedrito Es un gran Que era asistente Que era un asistente De producción De producción Y mirá ahora La gente se muere De pasión por él Freddy Villarreal Freddy Villarreal Que es excelente Que hace de todo Desde la nata Para abajo Para arriba Todos los personajes Dieguito Pérez Dieguito Pérez Que está muy bien Yo lo adoro a Diego Ileana Calabró Virginia Gallardo Fresca Divina Espléndida Flopi Tesouro Mónica Flederman A propósito De Mónica Flederman Ayer Cuando yo estaba Con Pedro Alfonso No sé cuánto Soy una comediante Cordobesa Muy buena Ah sí Y me dicen Me contó una historia Que te digo Se la voy a contar a Mirta Desde los 4 o 5 años Le pedía al padre Comprar un vestido Para ir a venir a almorzar Con Mirta Alegra Ay no me digas En serio Pero desde los 5 años Llegaba A fin de año No la invitaba No puedo creer En enero le decía al padre Comprame un vestido La vamos a invitar chicos No está bien Vive donde En Córdoba No acá en Buenos Aires En Buenos Aires Este Y aprendió a hablar Con las primeras palabras Dice Rosa rococoro Dice Yo no puedo creerlo Todos los años Se compraba un vestido Al padre Para venir a almorzar Es muy buena comedia También Y yo que cuando entro yo Aúlla la Popu La gente se levanta Aúlla la Popu Y dirigido por Carlitos Olivieri Y la semana que viene Estamos en Mar del Plata Y en mi pueblo de Cochea Después hacemos Loma de Zamora Zárate San Fernando Ajá No fue Paraguay Rosario Bueno también Nos vamos a Paraguay Nos vamos a Uruguay En una gira Mendoza Salta Espero que haya Algún enóloga En Mendoza Que nos invite con vino Salta San Juan Hiciste una película También Emilio Que se acaba de estrenar Fermín Fermín Exactamente Con Alterio Con Alterio Sí, sí Que habla con letra de tango Todo el tiempo ¿No Héctor? Está internado en un psiquiatro Y contesta todo Todo con letra de tango Sí Y hay un psiquiatra Que es Gastón Paul Que lo empieza a atender En el Borda Pero que no lo entiende Porque Alterio Contesta con letra de tango Y con títulos de tango Maravillosa la historia Hasta que el psiquiatra Empieza a averiguar A indagar Y le empieza a contestar Con letra de tango Y ahí empieza Al paciente El médico El psiquiatra Sí ¿Y ahí empieza? Y ahí empieza A poder comunicarse Y expresar Lo que le pasa Que aparezco yo Fermín, Fermín Ayer te dio una crítica Muy buena para vos Emilio Tengo un tráiler ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Vemos el tráiler Adelante señor director Cuando usted quiera Fermín Fermín Llegó la hora Estoy a tener asignados Los pabellones C y D Me completan las historias clínicas Están bastante atrasadas Me reporto una vez por semana Y todo contento Va Yo contento Que es lo importante A vos lo único que te interesa Es tu trabajo Nada más ¿Por qué sos es felicitis? Felicia Ven a mi hijo Yo estaba buscando Yo le quiero hablar de mi abuelo Que es Fermín Turdera ¿Vos te quedás acá discutiendo Por un viejo que se miraron Y que está igual? Bueno, ese viejo es mi abuelo Es mi única familia Si vos podrías estar de mi lado Yo llego y audiciono Vos fíjate Tiene la fantasía Y la loca poesía Que hay en su corazón Te aconsejo que me olvides Fermín habla como él Tango Sí ¿Y? Nadie se preguntó alguna vez ¿Por qué? Te aconsejo que me olvides Letra de Jorge Curi ¿Sabes cómo vamos a terminar? Kaufman Dando el mismo informe Que me vienen dando Hace 10 años Y después ¿Qué? ¿Me vas a pedir mi teléfono encima? ¿Qué haces acá? Estoy investigando ¿A quién carajo Le importa su investigación? Hoy la guardia vieja Me grita ¿Quién? ¿Quién? ¿Habías dispersado Aquel tío? ¿Qué sabes? Sí, ¿qué? Y ellos eran muy amigos De jóvenes Después Se distanciaron No se viéramos ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Por qué pasó? ¿Eso es psicólogo pelotudo? En cuestiones de mujeres Cada cual fue a su carta ¿Qué carta? ¡Eso es psicólogo pelotudo? No, no, no Los mensajes Qué lindo que estabas Insisto Gracias ¿Estuvo en Buenos Aires Ese alterio o no? Estuvo en Buenos Aires Sí, porque Lo quisimos invitar ¿Y qué pasó? Bueno, no sé Nos desencontramos Se quedó muy pocos días Ah, estuvo muy pocos días Y estuvo los días Que se quedó filmando Yo lo admiro muchísimo a Héctor Muchísimo Alfredo Casero Continúa de gira En mayo Viernes 9 En Quilmes Sí A mí me encanta Ir al Conurbano Buenaerense Sábado 10 Y en Portolaus Villa del Parque Y estoy anhelando Ir para Chaco Viernes 16 En La Plata Y sábado 17 En Casero Y junio 6, 7, 8 En Córdoba Mirá, 6, 7, 8 Sí, 6, 7, 8 En Córdoba Me van a dar con todo Después ¿A mí me dan conciencia? A ver, denle Estoy yo con la señora A ver si le dan alguno Estoy yo con la señora Digo una barbaridad Lo que no les guste Que ya no joden más Tengo una excelente noticia Para sus corazones Les presento el nuevo Kia Omega 3 Vagó En cápsulas blandas Es un suplemento Dietario vegetal A base de Chía O kia Kia es Una planta muy rica En Omega 3 Ahí lo tenemos Señora locutora Por favor Si es tan amable El aceite de chía Ayuda a controlar Y reducir los niveles De colesterol Y triglicéridos Con ellos se protege El aparato cardiovascular Favoreciendo la circulación Canguínea Chía Omega 3 Vagó Con el respaldo científico De Laboratorios Vagó Perdón que le saqué La cajita Disculpe Bueno chicos Está muy lindo el programa Está muy diverso Muy bien Muy conversado Me gusta cuando todos Los invitados ¿Eh doctor? Le ha hecho honor a la comida Me parece muy bien Doctor Siempre hasta un día Siempre hasta un día Que llegué Y empecé a comer El sobrino de él Sí Mendozino Vive en Mendoza Gonzalo Es mi abogado Gonzalo Ah sí Mi abogado de Mendozino Ajá Es una bellísima persona Un brillante abogado Un chico correctísimo Emilio El señor Casero No es pesimista Es realista Por esconder las situaciones Por tratarlas Como una sensación Y no como un problema Por no ocuparse Por buscar el individualismo Es que estamos así Dice Nelva de la Plata Mi tía Mi tía Nelva Es tu tía Y nada También es pensamiento Oh no Mirta Pero es en serio Que la tía Saludo a Nelva Mentira Manda un beso Y gracias que piense así Pumba Nelva de la Plata Ahora vas a Ay se me cayó Gracias que iba Va a la Plata Qué día Ya te dije Como los chicos Pum Como UPA Muy bien Son mi actriz preferida Es increíble lo que me hiciste reír Es solamente vos Te adoro Carmen Mensaje de Twitter Gracias Iliana ¿Por qué Rosy no estuvo En la inauguración Del monumento a Calabró? Pregunta Mariana de Boido Bueno Hace rato que no No acompaña Las salidas mediáticas mías No No porque después de De lo sucedido Y que es de conocimiento público El año pasado Nos ponen en una situación incómoda Yo soy una persona pública Tengo que seguir mi vida Mi carrera Independientemente de De esto Que bueno Que está en manos de la justicia Y que Yo no dudo Que nos va a acompañar ¿Cómo está el juicio? ¿Cómo está? La verdad que desconozco Yo no No sé Sé que no No lo han citado A declarar Pero Por eso Tratamos De Bueno Yo seguir Con mi vida Con mi carrera Con mi exposición Yo soy la persona Que Mediática Por decirlo Y Y bueno Y Y es Por su lado ¿No? Entonces Pero están juntos Explicá ¿Están juntos? La verdad que Estamos pasando Un momento De crisis Ah, no le digas Yo le dije Mira, convencida Que estaban juntos Ahora estamos ¿Pero está en tu casa? No No, desde que volvimos De Carlos Paz No me digas, Ileana Sí ¿Y lo pasás mal? No estoy bien Estamos los dos bien ¿Estás bien? Estamos bien Sí Estamos bien Y pero Sorpresa me has dado Pero no estamos juntos Creo que Sí, no lo sabían Pero también No ha tomado estado público esto Nadie lo sabe No, pero Pero bueno Así son las cosas Después de Creo que toda Esta embestida Que hemos tenido De la vida ¿No? Una familia que Que no era La familia ideal Era una familia Como tantas Como lo es la suya Sí, sí Que a veces Con altos y bajos Hay cosas que bueno Que son mucho más lindas Y se disfrutan más Desde Desde bueno Desde este cariño Que uno recibe De la gente Y la contención Y otras que bueno Que nos llevan A situaciones Como te digo Que De esta exposición Desmedida En algo Que nos sentimos Ajenos Por eso La verdad Que no puedo hablar Porque es una Causa Que soy ajena Que creo que Desde Lo que ha sido La repercusión Pública Nos traccionaba Constantemente Hacia Hacia algo Que Que de verdad Más de lo que yo dije No podía decir Que bueno Pero vos saliste A defenderlo Yo me acuerdo Y sí Porque O sea Saliendo de tu casa Más allá De esto Que pasa Por el ámbito Íntimo Que puede tener O puede atravesar Una pareja Fabián es una persona De bien Y bueno Y no merecía Todo lo que Lo que fue Este escarnio Del año pasado Que obviamente Hay distintas Personalidades Y que bueno Que Quizás Esto que Que nos pasa Tiene que ver Con Bueno Con todo Todo esta Esta gran Tormenta Que Que bueno Que hoy Nos tienen En esta situación Y que Pero la verdad Que polenta Tenés nena Puyolta Si mi compañero No sabía No sabía No me acabo De desayunar Si mi hermana Está viendo Tampoco sabía Mi hermana Tampoco Pero Ni se nota Arriba del escenario No Yo soy Yo soy Avasallante Pero Pero bueno Pasan las cosas Y Y bueno ¿Quién abandonó A quién? No No hay No hay Un abandono No Quizás Él tomó La iniciativa De Proponerme Esto Cuando estábamos Terminando Ya te digo En Carlos Paz Un alejamiento Los chicos Los chicos lo ven Los chicos si saben Pero lo ven el padre Si si Y aparte Él viene a casa Y nos visita Y ayer fuimos A una comunión Juntos Mantenemos Una muy buena Una excelente relación Y bueno Y viendo Con el tiempo A ver como Como sigue esto Pero Pero bueno Ha sido un año Para mi muy difícil Muy difícil La vuelta de Carlos Paz Sobre todo Con esto Que De verdad No me esperaba Porque No esperaba Que podía pasar Pero bueno ¿Te duele? A veces Todo me duele Todo me duele Fue Yo digo Cuando un hombre Se va de la casa Se lo debe extrañar Tanto ¿No? Es un vacío grande Y más que eso perdí Digamos los dos hombres Que han sido O sea perdí No porque Fabián está Está y acompaña Tu papá Pero Mi papá Y bueno Y el compañero De 35 años Que lo conozco Y 25 años juntos Entonces es una decisión Fuerte Pero Pero estamos bien Que eso Eso también Está bueno ¿No? Más allá de 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 esta frustración Que hay que Elaborar ¿No? De una Proyectar O proyectarse Con el otro Para Para la eternidad O cuando por ahí Yo tengo Esa imagen De los últimos días De amor Incondicional De mi mamá Y mi papá Hasta último momento ¿No crees que habrá gente Que piense que lo abandonas En un momento duro De su vida también? ¿Quién? Yo Que lo dejás de lado Para que no perjudique Tu carrera No, de verdad Él me propuso a mí Ah, fue sugerencia De él Fue sugerencia De él Y yo creo que bueno Que fueron Años de De 20 Como te digo 23 años de felicidad O 22 años de felicidad Yo fui al casamiento De ellos Yo fui al casamiento Me acuerdo En el alvear Sí Y bueno Y fue como Un poco apadrinando En ese momento Sí 23 años de felicidad Bueno Y bueno Y cuando Uno La vida no quiere Que O Se empecina Uno empecinar A sostener Algo Bueno Tiene que soltar Y el tiempo Y Dios dirá Que es lo mejor Para los dos ¿No? Mientras no No lastimarnos No herirnos Y Y como te digo Sí Sí fue Todo muy difícil Yo te recuerdo Saliendo de tu casa Vos que sos tan coqueta Sin pintura Sin maquillaje Sin anteojos A defender la situación Del Rossi Como vos le decís Sí Aparejaba A lo que era La situación de mi papá ¿No? Que esto lo veía Lo percibía Y uno trataba De Que en verdad Le hizo un bien Lo hablamos con Carlitos Rottenberg Esto surge en el programa De Jorge ¿No? De la Napa Sí A quien yo aprecio mucho Y le mando un beso Desde aquí Porque el otro día Dije que no me gustaba La parte cómica Y me dijo Ay a mí Hay cosas del programa De Mirta Que no me gustan Y seguro A mí también hay cosas De mi programa Que no me gustan De mi conducción Y este Bueno Le mando un abrazo No, pero te quería decir Que tu papá Juan Carlos Hacía diálisis En el británico Y la Nata También hacía diálisis ¿Nunca se cruzaron? Ha estado en la habitación De enfrente De papá Incluso Porque viste Esas cosas de la vida Que viste Que pulula Por todos Tenía Se hacía amiga Mamá vivía Vivíamos casi Ella Yo estaba Cama afuera Y mamá cama adentro En el británico A quien mando un beso Por la atención Y las diferencias Para Para con todo El círculo familiar Acompañando esta despedida Que sabíamos Que era la despedida De papá Y bueno Mamá tenía una amiga Enfrente Entonces un día Abro y estaba La Nata Acostado Cierra Y dice Está la Nata Enfrente Y bueno Tratando de De no encontrarme Porque yo No tengo la misma opinión Que usted Me parece que a veces No es el fin Justificar los medios No tengo nada En contra de él Y pero Pero creo que La justicia hubiera Investigado igual Vos le reprochaste Al Rossi Que en los premios En Que aplaudió Que aplaudió Cuando le dio el mantifierro Sí Que lo aplaudió Que lo aplaudió Que aplaudió Cuando le dio el mantifierro A Jorge A la Nata Pero Pero bueno ¿Te acordás cuando yo Lo llamo y digo La Nata La Nata Lo pasa todas las mañanas La Nata Pum pum No me acuerdo si fue ahí O los tatu No me acuerdo Me los confundo Los tatu Fue en los tatu En los tatu Sí Así que Yo le dedicamos A la Nata Sí porque decía Que bueno Que sus actitudes Digamos Estaban al margen De la O sea bueno Desde el punto de vista Me parece que sí O sea a mí lo que me molestaba Y me molesta Es que siempre O primero Que se hayan centrado Esto que te decía Traccionar Hasta días Que yo mismo escuché Porque yo trato De no escucharlo Que diga Si el marido De Iliana Calabro La reina del tiramisú O hacía referencia Entendés Algo que Que bueno Que en verdad Mezclarme Como para Captar la atención De la gente En un tema Que de por sí Tenía su atención O sea que era Necesario Esta presencia Constante Mía Acompañando Cuando De hecho Gente Gente Que en verdad Tendría que estar involucrada Ni se la mencionaba O sea Es un tema De rating Y me parece que eso Lo maneja Y lo sabe manejar muy bien Más allá Bueno él informa Y tiene buena información Sí Busca información Y alguna Él y su equipo Alguna Se arma Se arma De hecho Cuando quisieron O sea Mi marido Nunca han dicho nada Ni han podido mostrar Una prueba de nada Solamente hicieron Todo un seguimiento Ayer hay una declaración De una persona En contra de Rosy Y bueno se verá Ayer en los diarios Se verá Te saco del tema Porque es ingrato el tema Yo no quiero que lo pase más Yo la quiero demasiado Eliana para No no quiere No pero aparte Viste la verdad Que bueno esto Que hago público Uno no sabe A veces que contar En televisión Doctor Pero el doctor Está al helado Sí está al helado Y está con una gran sonrisa Uno no sabe Porque uno Yo como todos Que busco Busco Que tenga repercusión Mi programa Y a veces pienso Pero este tema Tendré que tocarlo No me gusta hacerle daño A mis invitados Pero al mismo tiempo No los puedo pasar Por alto ciertos temas ¿Me explico? Es compleja la situación Es que si es un almuerzo O una cena de amigos Se tocan todos los temas Y sí Pero aquí nos ve Millones de personas Sí Pero es de amigos Sigue siendo una A ver doctor Es verdad Que usted está saliendo Con Con Norma Pons Que va a bailar Normita Pons Va a bailar No 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 Lo está pasando mal No 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 Vos lo estás pasando mal Y no quiero que lo pases mal No lo estoy pasando bien Tengo mucho La contención Desde toda mi familia De mis hijos De mi mamá Que bueno Que nos apoyamos Multuamente También lo siento presente También lo siento presente Yo los quiero Son como de mi familia Son gente de mi familia Los Calabro A Fabián Por eso cuando Marina dice algo En mi contra Me duele tanto Porque cuando los íbamos A buscar a los Calabro Para salir a comer Que los hemos ido a buscar A veces con Carlitos Rottenberg Todos los sábados salíamos Hace 30 años Y Muriel y Alfredo Bueno vos sos de la partida nuestra Y nos decían Sí Y Marina Marina está estudiando Porque ha sido una estudiante Maravillosa Excelente Excelente Con excelentes Y sobresalientes Y siempre me acuerdo de eso Bueno Salgo del tema Salgo del tema Doctor Albino Que placer escucharlo Muchas gracias por compartir Todo su conocimiento Y ayudar tanto Para terminar Con la desnutrición infantil Manuel Mensaje de Twitter Emilio Sos un excelente actor Te admiro muchísimo Y me alegro De que te vaya tan bien Ay familia dice Mira que casualidad Los dice Los dice Quienes ser albita ¿Quién será elbita? Elbita ¿No fuiste abuelo otra vez? ¿Cuántos nietos tenés? Me mando un beso ¿Qué abuelo? Que te vaya tan bien Abuelo hace Hace un mes y pico De Félix Sí El sexto nieto que tengo ¿Sexto nieto? Le mando un beso muy grande A Franco Ah su compañero Es mi compañero de viaje Es mi nieto ¿Qué edad tiene Franco? 15 15-16 ¿Te acompaña? ¿Te acompaña? A todos lados Qué lindo eso Qué lindo Qué lindo Y salimos con Mina Y el doctor Albino Va a venir también Qué bueno Alfredo ¿Te arrepentís de haber discutido Con Estela de Carlotto? Pregunta Carmen Yo no discutiría con Estela de Carlotto No discutiría con Estela de Carlotto No tengo nada que discutir No El otro día estela de Carlotto El otro día estuve con la señora de Carlotto En el velatorio de Alfredo De Alcón Estoy en el velatorio de Alcón Estoy en el velatorio de Alcón Oh qué dolor Sí, qué dolor Vos sabés que a mí no se me va el dolor Porque a mí Perdón Voy a hacer una pequeña cosa también Que usted lo quiere mucho Muchísimo Yo de Alcón El Yerma El Yerma Dirigido por Margarita Sirgu Yo hacía un papel En el final Salía de vestido de pueblo Toda la gente del conservatorio Y hacíamos Ja, ja, ja Nada más Eso lo que hacía ¿Ya te había recibido o no? No, tercer año Ah, tercer año Porque es recibido en el ¿Cuántos años? 48 Artescénico No, tenía en ese momento Yo tenía 18 años Y hacía una pasadita En el arranque Había un escenario Se levantaba el telón Y quedaba un telón de tul Y atrás María Casares Que era la protagonista María Más grande que hubo Cantaba la nana Y aparecía Alfredo Y pasaba un pastor Que era yo con un nenito Caminando Vestido de pastor Y después me quedaba Entre cajas Que era el único que dejaban Por lo del pastor A ver toda la primera escena Que era de antología Alcón y María Casares Yo trabajé nada más Yo trabajé Yo trabajé en televisión Yo realmente pensaba Nosotros hicimos dos programas Uno fue Vulnerables Y el otro fue El último Locas de Amor Donde Habían Eran dos locos Con los que andaba yo Constantemente Y uno era él Y una vez me acuerdo Que estaban filmando En un lugar donde Se encontraba con Génitor Su caballo Porque el tipo Había perdido todo Entonces Vamos a un lugar A Pilar Donde había estado Viene el tipo Y dice Acá tenemos los caballos Más bolivosos Entonces el director Que es varón Que es un dulce de leche Dice Traeme un caballo lindo Y le trajo un caballo Que a ojos vistas Era una bestialidad Era un caballo Potro Loco Que pegaba cosas Para todos lados Y el Alcón Dice Ese 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 Génitor Ok Entonces estábamos Génitor Era el caballo Calígula Entonces Lo va a agarrar Al caballo Y están Hacen toda la apuesta El tipo El peticero Diciendo Mire Vea Hay otro aquel Que hace No Ese Y lo agarra Al caballo Como de la nuquita Lo agarra Y el caballo Y empieza a abrir los ojos Asustado Y empieza a hacer para atrás Y lo tiene así Y manda todo el speech Porque tu sangre Y que se yo Bla 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 Lo suelta Pega unas cosas Y sale corriendo Chío Hay una parte Que dice Este pibe está loco Dije yo Este pibe está loco Y lo filmaron Y quedó Y entonces La parte que él hizo primero No fue Tuvo que volver a hacerlo Y lo hizo mejor Porque Yo me olvido Él trabajó mucho Con caballos Hizo Santo de la espada Todo lo demás Y él me contaba Pero tenía Una ductilidad Que era la locura Que tenía La ponía donde quería Y la otra era Lo volvimos una vez loco Hizo Güemes Hizo San Martín Claro Claro Sí Sobre todo Lo que yo vi Es la generosidad Porque uno habla Y dice Una generosidad Y creo que Una de las pocas personas Que vi hablar Con el corazón Siempre No, esto no me gusta A mí Un querido amigo ¿Se acuerda La anécdota Cuando fue Que hacía por primera vez Que llevaba A los caminos de Federico Nosotros estábamos Haciendo potillas Abajo en el teatro Y llegaba A Mar del Plata Con Rottenberg Me acuerdo En el avión Y dice Todos los medios De prensa Esperándolo Y le dice A Carlos Me parece Que debe haber Venido a alguien Importante En este avión No tener conciencia De ese monstruo Que era Y esa humildad Con sus compañeros Era siempre inolvidable Un grande Muriel ¿Es verdad Que sufriste Grabando solamente vos Porque trabajabas Demasiadas horas ¿Es cierto? Florencia No, no, no Eso Fue un No sé Fue algo que empezó A salir en los foros Inclusive con errores Este Súper comprobables Porque decían Que me iba a llorar A lo de mi peluquero Yo no tengo un peluquero Digamos No me voy a llorar ¿Eso te inventaste? Sí Que estaba Que estaba muy Que estaba Que me quejaba De cómo explotaba Adrián Suar Este Pero que vale Sí Ese tipo de palabras ¿No? Yo lo hablé Con la gente De prensa Del canal A ver si hacíamos algo Me recomendaron que no Y me dijo Estás en el medio De una pelea Que no tiene que ver Con vos Es para hablar mal Del programa O hablar mal De alguna otra persona Pero no No para nada ¿Quién te llamó Para lluvia de plata Miriam? Arturo Porque estábamos Trabajando juntos En solamente vos Teníamos el camarín Enfrentado Y este Acababa de estrenarle Prenom Y estaba muy contento Hacía un gay Muy gracioso Lo hacía Sí El padre de Adrián Sí Muy gracioso Y me dice Mirá Gustavo Yankelevich Me trajo esta obra También para que la dirija Me interesa que la leas Y la verdad es que la leí Y es un personaje El de Lorenz Divino Protagónico absoluto Sí, sí Aparte yo tenía muchas ganas De trabajar con Arturo Y con la producción Bueno, me gustó a Yankelevich Que estaba empezando Con Le Prenom Están a teatro lleno Sí A teatro lleno Hace un mes que estrenamos En realidad los teatros de Rottenberg Están a fule todos Sí, sí Se agotan el cartelito Los sábados Ustedes Campi Campi Y Le Prenom Y Le Prenom Campi Las dos sobre el Arturo Sí Campi Estrenó más o menos Campi Yo lo vi en Mar del Plata Es buenísimo el espectáculo Lo vi en Mar del Plata En el teatro Le mandamos un beso Que está divino Astral Astral, Lido y Neptuno Sí, sí Algunos de los tres Sí, sí En el Astral En el Astral Que no se llama más Astral No, sí Tiene otro nombre Pero le va Le fue muy bien a Mar del Plata Y le va muy bien Acá en Buenos Aires Sí, muy bien Gracias Tenemos un tip de la dueña A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hicimos? Ahí me llamaron para la dueña Hasta aquí llegamos Carranza Esto no va más Esto es falso En este dossier que me diste Falta tu perfil El de un traidor Que es lo que sos Mirá, yo no sé quién Te habrá estado llenando la cabeza Nadie A mí nadie Yo no sé con quién Nadie me llena la cabeza Nadie me llena la cabeza ¿Me escuchás? Pero me parece que estás cometiendo Un grave error Sofía Mi carrera política ya está caminando Y sabes que te necesito Y soy promisorio Me parece que no me podés hacer esto en este momento Mira, mi apoyo económico Y mis influencias Se acabaron ¿Me entendés? Se terminaron Yo esto no lo puedo aguantar Esto ya no lo voy a soportar Me parece en realidad que es injusto Y no No antes el tono, ¿eh? Permiso Deje las cosas y retírese, por favor Gracias Sofía Te escucho Yo sé muchas cosas, Sofía No me podés soltar la mano ahora Vos me debés la vida, Sofía Me debés la vida Mira vos, lo que hay que escuchar, Dios mío Lo que hay que escuchar, las pelotas, señora Por favor, mira tu lenguaje Lo que hay que escuchar, las pelotas, señora Si yo no hubiera parado esa fiesta aquella vez Vos estarías mirando los rabanitos de abajo O estarías velando a otro hijo y llorándolo en este momento Dios solamente sabe las cosas que yo tuve que hacer para protegerte Para protegerme o para vendarme los ojos Oliverio Carranza, salí de mi vida No te quiero ver nunca más ¿Me entendiste? Nunca más Y te vas ya, ahora mismo Me acuerdo de esta escena, me acuerdo ¿Sabés cómo se llama el teatro? Bristol, era el ex astral Mientras veía esto, mientras veo Pensaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, me gustaba ¿Puedo mandar un saludo? Sí, señor Por favor, yo sé que no se debe, pero no importa Para la gente de las chacras Yo vivo ahí Para Ariel, que mira en la tele ¿Qué son las chacras? Las chacras del pueblo Yo veo un pueblito muy chiquito que dan San Luis Que se llama Chacras de San Martín Ah, bueno, bueno Eso Y para Carmen, la maestra de Paso Grande Y para toda la gente que me pregunta ¿Cómo sos? ¿Cómo es usted? No, te llame No, por favor ¿Cómo es usted? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es usted? ¿Y cómo es usted? ¿Y yo lo que le digo? ¿Le digo la verdad? ¿Puedo decir? Y que depende Porque es una mujer que te mira desde el fondo Con unos ojitos azules, ¿viste? Que cuando para Cuando se te para así Se te para Te mueve Que te tenés que quedar quietito O sea, es una alegría Le digo No me entienden mucho tampoco No sé Yo tampoco te entiendo Yo tampoco te entiendo No sé Nada Son cosas que pasan Son sentimientos Mirta Yo te tengo simpatía Mucha simpatía Yo también Te admiro mucho, te repito Muchas gracias Me gusta Sí Te dedicaste al derecho A la abogacía Porque en Farsantes Haces también una abogacía Sí, sí Qué bien estás en Farsantes Sí, ya Farsantes fue una Farsantes fue mi último trabajo en televisión Yo creo que Farsantes era como Es como Siempre lo pienso Digo Ya está bien Suficiente para ver la televisión ¿No querés hacer más televisión? Creo que me tengo que dedicar a otras cosas también Y que tengo que hacer otras cosas Hasta que en realidad ¿Y a Japón no vas más? Sí, me voy ahora Ahora voy a ¿Se acuerda del éxito que tenías? Cantar en japonés ¿Se acuerda? Ahora voy a China No, ahora voy a Malasia A China A Vietnam Y después voy a Macao A China Después voy a Japón ¿En qué idioma actuás en esos países? No, no En los idiomas que actúan El año pasado estuve en Inglaterra En el Club and Grand Que es un teatro bárbaro Y lo bueno es que Yo creo que no se inventa ¿Vos sabés? Yo creo que no ¿Cómo le decís eso? Emilio pone orden ¿Vas a China? ¿Verdad? Yo creo que no se inventa los teatros ¿Te podés quedar? Sí, sí No hay problema Cinco o seis años Sí, sí, pero saquen algún buen actor cómico Estos años que me voy No Sí, estuve en Inglaterra Haciendo una cosa en el Club and Grand Que es un teatro bárbaro Y los jueves Yo era el viernes Hacía lo mismo que hace cualquier actor Un actor que se llama Jude Law Sí Y trabaja ahí Trabajan todos El teatro era un teatro como victoriano Anterior a la era victoriana Debe ser del 20, 1830 Todo con ladrillos Con los ladrillos Todos escritos por los actores ¿Viste? Es una cosa increíble Típico del teatro argentino Y argentino Yo trabajo con la comunidad argentina Y con todos venezolanos Y todos Pero en realidad no estoy con muchas ganas De trabajar en eso ¿Pero hablar de que hablas japonés o no? Hablo bastante Bastantito japonés Pero no me voy porque me voy a preguntar Hablar en japonés No, no, no te voy a preguntar Pero debe ser complicado No, no es complicado Hay otros que son mucho más complicados Me voy Porque mi hermano Me mandó que fuera a Perugia A estudiar el italiano Y el latín Porque estoy ahora trabajando En los textos del latín ¿Ah, sí? Sí, de Cátulo Que me encanta Que es un poeta que hace Que reaviva los corazones de las personas Ajá Porque yo no creía Ya No me interesaba tanto la poesía Hasta que lo escuché a este tipo Va, que lo escuché y lo vi No es que exista Es un tipo que vivió No sé Doscientos años de poesía ¿Puedes cantarnos un pedacito en japonés? Sí ¿Qué querés que te cante? Después me voy a Grecia Me fui con mi hija Me voy a Grecia A Tesalonicia A cantar también En griego Entonces después de ahí Después de ahí voy a Perugia Y me quedo ahí Donde voy a hacer En San José Al teatro Al teatro de un señor Que es para los que dicen Que tendría que haberme hecho dirigir Y que como esos que andan por ahí Que comen postre Que se llama Darío Fó Que fue un gran maestro Que fue un gran maestro Yo lo tomo como un gran maestro Y Jacopo Fó Que tiene en Casa del Diabolo Que la tienen allá Y que voy a ir En San Martín del Tuvo Sí, me acuerdo Un Frank Arame Un Frank Arame La esposa Una divina La mujer La mujer Sí Claro, doctor Que usted, ella Cualquiera puede cantar en japonés Sí No, no Todo Sanata No Mara Sorata En Grecia En Grecia me pasó En Grecia En Grecia tuve que ir A un programa de televisión Y a cantar con dos tipos Que eran grosísimos Y me pasó lo mismo en Japón En Japón Me pasaron adelante En Japón Y me dijeron Vos así que vos cantás en Japón Vení, sentate acá Gordo Y me pusieron todo Y hay que demostrar Ahí es donde se va Yo vi fotos De Alfredo en Japón No, fotos no Entre internet Yo vi fotos De gente Yo vi fotos A todo lo que digo Me decís que no Yo vi fotos tuyas Con una cantidad de gente Rodeándote Con mucho éxito Y nadie te dice que no Ok, nadie Basta, terminala Como dicen los muchachos Finíllela Doctor Cuénteme ¿Cuál ha sido El caso más terrible Que ha visto usted De desnutrición? El que más le ha llegado El que más recuerde Sí, tengo Tengo varios Pero Le voy a contar uno Que es muy bonito Un niñito Desnutrido Del Algarrobal De abajo En Mendoza Uno Y hace poco Entro a un restaurante Y Me atiende el mozo Un chico pelirrojo Alto Lindo chico Dice ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Qué gusto Tenerlo por acá Yo he sido paciente Suyo Ah, muy bien Le digo al chico O mira Un chico alto Insisto en lo de alto Porque la desnutrición Crónica Produce Huesos cortos Desnutrición crónica Son chicos Achaparrados Chiquitos Me traen un niñito De frente a mi consultorio Que vive debajo De un puente En la Plaza Independencia En Mendoza Lo encontraron Viviendo Las mujeres Ahí de la Del lugar De las vecinas Y me dicen Doctor ¿Lo puede atender? Sí, cómo no Entonces lo mido Un metro Veinticinco Nueve años Lo peso Veinticuatro kilos Ocho años No está mal ¿Qué edad tenés? Dieciséis Se quedó chiquito Bueno, este mozo Era alto Yo sigo paciente suyo Doctor Ah, digo En la calle Colón Donde yo atendí Muchos años Yo tengo Cuarenta y dos años De médico Y vivo de eso Conina es una Es un divertimento Es un hobby caro Que tengo Y yo no cobro sueldo Nada en Conina Ni me pagan pasaje Ni hotel Ni nada Absolutamente Y entonces Digo De la calle Cono De la calle Rivadavia No doctor Del Algarrobal Entonces lo miro Al niñito Y le digo Y está trabajando De mozo Acá Qué lindo Es un lindo Restaurante Y De la Hotel Aconcagua En Mendoza Y dice No La verdad Que trabajo acá Porque yo estoy En cuarto año De ingeniería Este Electrónica Aquí en la Universidad Tecnológica Pero Me hace falta Ingreso Y entonces Me mantengo Trabajando de mozo Que nunca Extraordinario Uno Salva uno Salva el mundo Uno salve Uno solo salve Eso justifica Todos los sacrificios Los esfuerzos El mejor bailarín De la fiesta De la vendimia Para mí Que me perdonen Los otros El mejor Para mí Era Gervasio Un niñito Nuestro también Y baila Con una calidad Y mira Su compañera Con Con un cariño Y tiene una Postura Varonil Juvenil Tan preciosa Una estampa El tipo Y era un chiquito Nuestro Las autoridades Del gobierno ¿Lo han llamado Para conversar Con usted? En Mendoza En Mendoza ¿Cómo es el estado Mendoza De la desnutrición? ¿Cómo es actualmente? No está mal Mendoza En general Si uno lo compara Con otras provincias Del norte Siempre recuerde Que la pobreza En todos lados Va hacia el norte A los lugares Más cálidos Ajá Y hacia el este En los lugares Más húmedos Porque ahí Hay peces Hay frutos Y hay Así que siempre Cuando uno busca Pobres en Estados Unidos No tiene que ir A Nueva York Tiene que ir a Miami Es más fácil Sobrevivir en Miami Que en Nueva York Hay temperaturas Muy bravas Y ahí Si no tiene Energía Y si no tiene Calefacción Y si no tiene Ropa La ha liquidado Así que No es tan serio El problema Mendoza Pero tiene Todo el país Tiene pobres Y todo el país Tiene desnutridos Si yo abro El hospitalito Que tenemos En Mendoza Lo abro en Londres Lo lleno de gente Porque hay desnutridos Primarios Que son los que le falta comida Pero también hay Desnutridos secundarios Que son esos chicos Que porque tienen Una neuropatía Una cardiopatía Una neumopatía Una hepatopatía Una nefropatía Una enfermedad genética Inmunológica Un síndrome De mala absorción Que se yo Secundariamente Son desnutridos Eso hay en todo el mundo Yo he visto en Europa Desnutridos secundarios He visto en Estados Unidos ¿Y los adultos desnutridos? ¿Eh? ¿Los adultos desnutridos? No, niños Niños Hablamos Que es lo que Pero digo ¿Debe ser serio? Sí, sí, sí Sobrellevar, ¿no? Por ejemplo Europa sale de sus dos guerras absurdas Porque el intelecto estaba intacto Se rompió lo material Se rehace América Latina como región No sale de su atraso crónico Porque nuestro intelecto está dañado Allá pobreza externa Te rehaces Aquí pobreza interna Daño sociogénico biológico Mala cosa Nosotros tenemos Latinoamericanos Seis veces más mortalidad infantil Que la de bajo del año Que los Estados Unidos Pero veinte veces más mortalidad Del preescolar De la quien Nadie habla Nadie habla de la mortalidad Del preescolar Y eso es una sangría Para el país gigantesca Amén del daño De lo que significa La muerte de un hijo Que eso no tiene nombre Que lo peor No tiene nombre Amén de eso Digamos Cuando hay mucha mortalidad infantil Y mucha mortalidad Del preescolar Como el niño es todo inversión Yo invierto en salud Invierto en educación Invierto en medicamentos Invierto en ropa Invierto en transporte Invierto en energía Invierto, invierto Para que algún día Esa persona produzca Cuando la mortalidad infantil Del preescolar Es muy alta La sangría del país También es muy alta Así que es uno de los motivos Por los cuales No podemos despegar Yo cuando escucho La macroeconomía La microeconomía Me causa tanta gracia Porque veo que están Desenfocados absolutamente El problema es el hombre La riqueza del país Es el habitante Un país grande y poderoso Lo es por la calidad De su gente Un país grande Se hace con miles De niños leyendo Lo que hemos aprendido A leer y escribir En este país querido Amado país Tenemos la obligación moral De hacer que cada uno De nuestros niños Pueda desplegar Su potencial genético Para tener igualdad De oportunidades Un país interesante Es Finlandia Cero corrupción Cero analfabetos Sí, sí Educación obligatoria Hasta los seis años A dieciséis años Secundaria completa Nivel de vida muy alto Y el dato más importante Finlandia nació El 6 de diciembre De 1917 Y tiene un nivel De vida muy alto Muy alto Sí, sí Y dicen que el tango Es finlandés Qué curioso Ellos afirman Que el tango Es de Finlandia De una manera El tango es uruguayo Todo el mundo sabe Mirta O es la banera también Hay gente que dice Que proviene de la banera Emilio Actualmente ¿Tenés algún tipo De relación Con Doris del Valle? Yo no hago Milagros Ya, ya está Sí, yo quiero saber Milagros Mensajes de Twitter Son auténticos Los llamados Ese es tuyo No, no, no ¿No? ¿Seguro? No Hay todo un público Hay todo un público Que quiere saber Emilio Todo el público Quiere saber Qué mala que es la gente En Twitter No, la gente quiere saber Pero es mala Porque no pierde nada Es un lindo Es un lindo deporte sociológico Ahí te das cuenta Con quién Tienes adelante La gente quiere saber Todo De la gente conocida Si tiene buena relación Si se hablan Si, si, si Ya no No tienen ninguna relación Que creo que es la situación ¿No? Sí, Luciano Iliana Te vi en Mansión Imposible Me divertí muchísimo Además de ser una excelente actriz Se nota que sos una persona De gran corazón Se veía en tus ojos Lo mucho que sufrías La pérdida de tu papá Sos una grande Mercedes de Palermo Qué lindo Mira, te lo doy Porque es tan lindo Llévatelo Hermoso Pero bueno Nada Todos Como bueno En el caso mío Tuve un papá Maravilloso Yo no me olvido del Colón Fue la última vez que lo vi Porque quise ir a verlo Al británico Y vamos a ir con Carlitos Rottenberg Y no quiso Dijo No, no Que no venga mierda No quiero Que me vea así No quiero Él se veía como Estaba deteriorado Y entonces no quería Él era muy coqueto Y quería que se quede Con el recuerdo De él entero ¿No? Íntegro Pero Un hombre Un ser humano Cuando hacía el bobero Cuando hacía el bobero Ah, sí Todos sus personajes Y aparte ¿Sabés qué me pasa? Que yo salgo a caminar Por el barrio Yo se camino mucho ¿No? Y en cada negocio Hay un Un recuerdo de mi papá Si no tiene un plato Tiene una piedra Tiene un mate Yo fui a la cabrera La otra noche A comer Y ahí Y hay una piedra Está la piedra Decorada en la mesa Estaba No es cierto Fui con mi equipo Ahora voy No, ya voy querido Ya voy No me pongan más Los avisos Yo me acuerdo Yo me acuerdo O cosas Cosas que bueno Me rompen el clima Cuando mi mente Mi cerebro Y mi alma Se eleva Tenés que decir A la maula Tenés que decir El aviso Y te rompen el clima Es así Es así C'est comme ça Como dicen los franceses C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Estabas diciendo algo No, que bueno Que todo me deja Un recuerdo Un portero Me dice ¿Ves el árbol El ficus ese? Ese lo plantó su papá Se lo dio Iván Para que es el portero Le mandamos un beso Para que Y así En los vitoranes Hay platos Sí Hay algo que yo Una foto Pero más allá de eso Ya he ido dos veces A la camionera Y está Ahora estuve Filmando los bañeros En Sí, en Mar del Plata En Mar del Plata Y paré en el Hermitage Y había una columna Que estaba rota Hace muchos años Ya voy, querido Y un día vino él Con espátula No sé cuánto Pintura Arregló la columna Y la pintó Era el mismo color Sí, tenía Era muy hábil Sí, muy hábil Yo tengo un anillo Que me regaló A Goldy le regaló A mi hermana también A Susana le regaló también A varias personas Y así que él quería mucho Y este Hecho por él Pintado por él Verde Verde turquesa Parece una esmeralda La pintó él Y le hizo él el anillo Botellas Botellas Pero bueno Más allá de esos gestos Estos que Que desde A veces decíamos A los restaurantes Porque al mozo No le decíamos Che, pibe Pibe Trenme una botella Yo decía Yo no salgo Nos tratábamos de usted Mirá vos Yo decía Yo con usted no salgo Siempre llevando Botellas vacías Porque las decoraba Él después No, yo con usted No, no, no Yo como que no lo conozco Le decía yo Sí, sí Llevaba varias botellas En los restaurantes Tan fantástico Tan hábil En las fotos Yo tengo álbumes Cantidad, cantidad Él tomaba del televisor Las fotos mías De los programas Y cuando venían A lo de Mirta Porque estaban bien iluminados Todos venían producidos Entonces Acá Aprovechaba para Para registrar Dejar esas instantáneas Que lo hacía en la playa Con gente que desconocía Era una forma De devolverle Un poco Del cariño Que recibió ¿Cómo siguen Con las canciones de él? Sí, ahora hay una propaganda Hay una propaganda Bueno, la cancha La Corea Sí Ole, ole, ole Y bueno Y ahora se van a sacar Ay, mirá Porque bailaba Así al pasito ¿Se acuerdan? El famoso pasito Ay Cala, cala ¿Por qué te fuiste? Cala Doctor Albino ¿Usted conoce al Papa? ¿Es amigo suyo? Pregunta Miriam De Caballito Ya voy al corte He tenido el gusto De estar este año Tres veces con él En un año La primera vez Fue después del premio De Granada El año pasado En abril Fui el 10 de abril A la plaza Y él después Nos llamó al hotel Y fuimos al día siguiente Y fuimos al día siguiente Porque yo no atendía el teléfono Porque una de mis hijas Me dijo No atienda el teléfono Te va a llegar una cuenta Que no vas a poder pagar Y al día siguiente Y al día siguiente Prendo el teléfono Y yo atende el teléfono Papá Le digo ¿En qué quedamos? No es que te está llamando el Papa Nada menos Así que fuimos al Vaticano Y nos invitó a ir a misa Al día siguiente Fuimos a misa muy temprano Él se levanta a las 4 de la mañana De 5 a 7 reza A las 7 se viste y da a la misa Y a las 8 empieza a atender gente Y bueno, fuimos a verlo Fue muy gracioso Muy simpático Porque se agachó un poco así Y dice ¿Cómo te va? Y sorprende ese trato tan cariñoso Usted lo conocía, Monseñor Bergó Yo lo conocía, sí Porque nos dio un premio Él hace 10 años En el Colegio Nacional Buenos Aires Juntos educaron Y después trabajo con él En cada cupé aquí en Barracas Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Publicá las cosas que ya no usás gratis En alamaula.com Y vende todo al instante Escuchen la ficción, ¿no? Podés publicar lo que se te ocurra Además te cuento que alamaula.com No te cobra comisión ¿Y un calefón puedo? Sí Está bien ¿Pero por supuesto? Y sigue No, pero por supuesto y usted sigue Bueno, por supuesto que sigue Sí, usted sigue Así decorás tu casa Y la dejás divina Elegante Basta, basta Basta, tengo que hacer el aviso No, estamos vendiendo alamaula La dejás divina, elegante y lista Para que tu próximo almuerzo sea como este Se va después el cliente Como su doctora Adriana Hacéle caso a chiquita Ingresá en alamaula.com Y publicá todo eso que ya no usás Así te compras platos nuevos Un cuadro Una mesita para el living Es fácil Gratis Y sin comisión Anotaste Alamaula.com ¿Qué me querías decir? ¿Cómo era? Bueno, Maika me lo dijo ella Porque yo tenía una mesita para el living Y yo quería saber si alamaula la podía vender Sí, sí la podés vender ¿Qué? Vamos a un corte y volvemos a la mesa No, chicos, vamos al living ya A la hora del té Son las cuatro de la tarde Mi contrato dice dos horas Vamos al merendando Yo no voy a mostrar el contrato Me voy a mostrar la cláusula Donde dice la señora Legrán La señora Rosa María Martínez Suárez de Tiner Que así figuró en el contrato Hará un programa Dos programas semanales de dos horas Y estoy haciendo de cuatro horas Así que a mí me prorratean Esto lo digo todos los días A ver si cumplen Bueno, voy a dar una pausa y vuelvo enseguida ¿En serio, chicos? Cuatro minutos Vamos, ay, todo lo que hablamos en los cortes De Mendoza, qué provincia presión Es la provincia Yo siempre digo que de lo limpia que es de lo linda Que se puede comer en el suelo Sí, sí Es una provincia hermosísima Yo hay mucho Ahora hace dos años que no voy a la fiesta de la vendimia Que es única en el mundo En el mundo Una vez hay que verla Hay que ir, hay que asistir Es un sueño Es extraordinario Esta última la vi en televisión No sé qué me dicen Ahí tengo una... ¿Qué me hacen así? ¿Sabés qué? ¿Me distrae? ¿Vio cómo me distrae? A los mendocinos Cuando llegan a Capitar a Buenos Aires A los mendocinos Este... Los columpios Hablan pronuncias en la L Y los porteños Los cargan o las cargan Y entonces se propone no hablar en mendocino Caso de Elvira De tu mujer De tu mujer De tu mujer en Mendocina Claro Escucha hablar en Mendocina Y se emociona Porque lo perdió Porque los porteños La cargan ¿Qué me da mucho a Mendoza? Yo soy santafecina Me comían las S Vamos a casa Vamos al cine Bueno, te seguís comiendo las S Bueno, cuando empecé a trabajar Empecé tan chica Que bueno, ya empecé a educar En ese sentido No, no, no Pronunciar correctamente Como se debe Pero nunca me dijeron nada Al contrario A mí el cordobés me encanta Bueno, el cordobés cree El salteño me encanta El cordobés cree Que los porteños los cargamos Y es totalmente al revés Al porteño le causa gracia Le divierte la tonada cordobesa Es simpático Entonces se sonríe Muy dulce Mesa dice Que el hombre Que más camina en Buenos Aires Es el cordobés Porque no quiere preguntar Porque dice que los porteños Los cargan Entonces te quiere preguntar La calle corriente Y no pregunta Camina Porque los porteños se sonrían Le mandamos un beso a Juan Carlos Y a Edith Es enorme Queridos amigos Bueno, vamos a hacer un brindis Con Fresita Llegó el momento Del brindis con Fresita Bien frío Porque Fresita Eleva tus emociones Por ustedes señores Felicidades Ileanita Por vos querida Para todas las personas Para todos Saludos Visite Termas de Riondo Tengo tres chivitos Que tengo que hacer Visite Termas de Riondo Todo el año de temporada Termas de Riondo ¿Puedo? Sí, sí Ok, voy a Julio Bueno Te recibo con una excelente Hotelería Cinco estrellas Gastronomía Turismo Salud Diversión Una ciudad tranquila Pintoresca Y parques renovados Vaya Me van a agradecer El consejo Un besito a Nacho Viale Que está ahí Está viendo las carreras Está en Termas de Riondo Las carreras Las de moto Las de moto Sí Sí, fantástico Así Tengo adelante Tengo un tape Adelante Señor director ¿Qué esperás para venir? Termas de Riondo Todo el año Hay barcos en Termas de Riondo ¿Y qué? Sí, una maravilla Tienen que ir, chicos Tienen que ir Un dique muy grande Un dique enorme Sí, sí Y la carrera de motos Están los mejores motociclistas del mundo Del mundo, sí La Paul Position la hizo Marquez Que es el número uno de motos ¿Tando le hago? Allí aquí Todavía no fuiste a Garbarino La visita ahora Sí, sí, pronto voy Sí, sí Porque inauguran la temporada No me acuerdo la fecha Sí, porque me dijo Pregútenle a Elvira Elvira sacó Va la Aurencio a presentar su colección Ah, sí, sí Que se encontró con usted Todavía no fuiste a Garbarino Hasta mañana tenés 12 cuotas Sin interés Para comprar que En todos los productos Y con todas las tarjetas Perfecto Yo tengo esta Del Banco de la Alegría ¿Ah, sí? También va El Banco de la Alegría Como diría mi amigo Chichegel Regardele, esos sí son Adelante, adelante con el té Te damos más razones Para que elijas Garbarino Lavarropa Adrián Mi mamá me dijo que hay que pedir perdón Es muy mirta Sople, sople el anillito Ay, qué bonito Sí Y los aritos ¿Qué piedra es? Ah, no, no sé Violeta como violácea, ¿no? Sí, violeta y una más ámbaro, amarronada Topacio no Topacio es amarillo No, topacio es violácea Violácea, entonces era topacio Exacto, no sé El lápiz labial tuyo, ¿de quién es? El mío, de Elena Rubinstein Compradona franco inglesa Te quedan muy Bárbaro Tiendas a la reina Tiendas a la reina Tiendas a la reina Yo quiero agradecerle Las tiendas de antes Después me pasás El chique Después me pasás el color El chique parisien Sí, tengo una amiga Que es de la Bulalle La familia Rodríguez Florencia Rodríguez Y cuando conocí la Bulalle En la esquina de la casa Está Tiendas el chique El chique Y Tiendas a la reina Que no sé si están en Rosario Yo tengo Al 8 y 9 voy 8 y 9 de mayo voy a Yo tengo que agradecerle A Edgar Sierra Que me consiguió El de la bomba de freno Que estaba un cambio En los doscientos Muchas gracias Edgar A la gente de Concarán Son de Concarán ¿Tiene que agradecer a alguien Doctor Ronaldinho? Agradecer Bueno Rotary Ahora Damos una charla Pasado mañana Estoy en una charla En la Academia de Medicina Ajá Que ha organizado Rotary Mis compañeros de Rotary Yo soy de Rotary De aquí De Rotary, Buenos Aires ¿En las Heras? ¿En la calle de las Heras? En la calle de las Heras En la Academia de Medicina A las 7 de la tarde Las Heras y Coronel Díaz Para el público Que quiera ir Y después Interesante también Que la gente Se meta en Este emprendimiento Del Papa De las escuelas Ocurrentes Cholas Ocurrentes Con doble C Y doble T En doble B Doble B Para que vean Lo que se va a hacer En todo el mundo Ya hay más de un millón Y medio De establecimientos escolares Que se han sumado A esta idea Para que todos Los chicos del mundo Tengan el mismo nivel educativo Y todos salen deporte Vuelvo a mandarle Un saludo a Carmen La maestra De Laguna Larga Y a todas las maestras Que en realidad Ponen el corazón Para enseñarle a los chicos Cuando yo llego A esa escuela Se levantan todos Y me dicen Bueno Día Donald Y eso Eso es lo único A lo que me voy a dedicar Al resto de la vida Vos querés agradecer a alguien Y voy a mandarle un beso A Marcelo Armando Que fue presidente De mi club de fans Que está pasando Un momento muy difícil De salud Y sé que necesita Mucha fortaleza A mi amiga María Que bueno Que la apoyó a Coca Toda la temporada Y que la adoro La quiero A Vicky Hay una persona Que está siempre Con tu mamá Que la acompaña En María En Córdoba En Carlos Paz Y ahora Bueno Ahora Sí Bueno Recibe Más allá de Daniela De Daniela Que está con ella Nada Coca Viste que es agradable Se hace querer Muy sumamente Y bueno Y a todos los que Los que bueno Que nos dan Tanto cariño Y que nos hacen sentir Felices Más allá De Aquí tenés un llamado Muy lindo Eliana Te amo con el alma Porque sos Porque sos íntegramente Un ser de amor Mariano Capraron Ay mi amigo Asistente tuyo ¿No? Sí fue Y ahora bueno Trabaja En producción Para revista Gente Da clases En una agencia Importante de modelos Bueno Lo adoro Y bueno Y es muy compañero Por eso Todos los afectos Que uno tiene Mis tíos Que nos acompañan Nos rodean Hacen que dice Yo no puedo creer Todo lo que te pasó Y siempre estás Con una sonrisa Y porque hay muchas cosas Para sonreír Y para ser feliz ¿Y mañana qué van a ver? ¿A Tinelli O a Avenida Brasil? Yo a Tinelli Esto es la Avenida Negrán Es tan largo ya Que es la Avenida El Boulevard Claro La Avenida Negrán Tan largo el programa Yo a Tinelli A Marcelo apoyando También al Chato A que están ¿Cómo estaban ayer El Chato? Y Fede Jope Que son productores Junto a Sequel Corvo De Mansión Imposible Y que estaban Se fueron hasta Ramos Mejía Están un poco acelerados Un poco ansiosos Sí Imaginate después de tanto tiempo Así que lo mejor para ellos Muy bien Si usted tiene que vender Oro, alhajas, relojes De marca y brillantes Tengo un Patek Philippe Ah, tiene un Patek Philippe ¿A quién se lo puedo vender? Ah, Richardi Compra hasta 25 mil dólares El quilate Ha venido a alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza El tape, señor director Adelante Richardi Compra oro Alhajas y relojes De marca A precios internacionales Llame ahora Al 0810 122 3232 Definitivamente Richardi Es de mi confianza Señores Vamos al living Y nos vamos Porque ya Son las 4 y 10 Chicos ¿Quieren un té? Uy, yo te tengo Sí Ay, por favor Un té con factura Ya merendamos Ahora tenemos que tomar el té Lo bueno es que no se va hecho Ya comió y todo Miriam, muchas gracias querida Ha sido un gusto Enorme tenerte aquí Muchas gracias por la invitación Te felicito Susuna Excelente actriz Muchas gracias Crémelo por favor Doctor Albino Abel Albino ¿Por qué le pusieron Abel Albino? Es fácil, eh Abel Albino Mi abuelo, mi padre y yo somos Mi familia, si usted dice Abel Se paran un montón Así Este Bueno Es viejo Es tradicional Muchas gracias querido Muchas gracias Gracias amiguito querido Ha sido un gusto enorme Tenerte acá Ile, Anita Todo mi amor Para vos Para tu familia Para tu hermana también Me veo amigada Eso No me gusta estar enojada con la gente No me gusta, no me gusta Emilito Este beso para vos y para tu Encantadora mujer, Elvira Gracias Nos vamos al living, señores Y volvemos al corte Al living Ahora me apuran Ahora me apuran Ahora no voy Ahora no voy Porque estoy caprichosa Caprichosa y millonaria Así se llama buena película De Paulina Zingerman Vamos al living Vamos a ver un fragmento De una película Muy bonita Que dice que se llama Esposa, último modelo Vamos, señor Con la música Adelante Vamos, vamos Bueno, estamos en el aire Estamos tomando Un riquísimo café Cabrales La planta de café Delicioso Y un besito ¿Dónde estás tomando el pelo? Delicioso No, no, no Un besito a Martincito Cabrales Con todo nuestro amor Simons Que bien se duerme En un colchón Simons ¿Vieron la prueba de la copa? Un camión pasa Sobre una base de Simons Beautyrest Y la copa Ni se mueve A la hora de elegir tu colchón Elegí Simons Y recargá tu descanso El té, señor director La copa la ignoró totalmente al camión Totalmente ignorada Quiere decir que te podés ir a dormir con una copa Con una copa Tranquilamente Y podés venir un camión Arrancó el otoño y sentís que los billetes se te caen como hojas secas Juguetes del viento son Las hojas de acortar ¿Por qué no arrancás? ¿Por qué no arranca de nuevo? Que no entendimos Arrancó el otoño y sentís que los billetes se te caen como hojas secas Ahora sigue Andá Corefín En 15 minutos y con mínimos requisitos tenés el dinero que necesitas Y con la promo Conectablet participá del sorteo de 30 tablets Corefín préstamos para vos Mirá, un trabalengua No dejes para mañana lo que con Corefín podés arreglar hoy Andá ahora mismo a Corefín y en 15 minutos Llévate el dinero que necesitas Corefín, préstamos para vos Tenés 100 sucursales en todo el país Elegí la tuya Hoy es el día Muy bien, Diego Reijol y su show Bulebú In Concert llega a Casino Victoria Este espectáculo combina música en vivo, bailes y números cómicos Alguien lo vio parece que es muy bueno Un despliegue artístico para disfrutar y divertirse Diego Reijol Viernes 9 de mayo, 23 horas, anticipadas en venta Casino Victoria, naturalmente divertido El té, señor director Y vamos a ver después Diego Reijol Ah, después les cuento Concer llega a Casino Victoria Música en vivo, bailes y números cómicos Un despliegue artístico para disfrutar y divertirse Diego Reijol Viernes 9 de mayo, 23 horas, anticipadas en venta Casino Victoria, naturalmente divertido ¿Nunca fueron a Casino Victoria? Sí Ah, lindísimo Sí, trabajaron ahí Ah, lindísimo Encantador Bueno, vamos a ver un fragmento de una película que yo hice hace ya unos cuantos años Que se llama Esposa Último Modelo Nada menos que con Ángel Magaña Y un beso a las chicas Magaña Con todo mi amor, eh Adelante, señor director A ver Buena, querido Buenas noches Te tengo preparada una comida que vas a volver mancito María Fernanda Supongo que no estarás enojada conmigo ¿Enojada yo? Oh Para que veas, voy a darte un besito Un besito No No Es mejor que vengas tú a buscarlo ¿Qué te pasa? Nada ¿No ves que bien parada estoy? Estás borracha ¿Qué? Cuidado con los insultos ¿Con quién has estado bebiendo? ¿Por cuánto va esta pregunta y cuánto hay en el pozo? ¿Con quién? ¿Con quién has estado? Nos agarró ¿Quién anda ahí? Qué voz de pito que tenía Qué voz de pito que tenía El Ick me gustó Ick La borrachera en 100 argentinos siempre había un hip Bueno, Muriel, esto es para vos, mirá qué bonito Es un reloj peró Que tengo regalos para todos ustedes ¿Se lo quiere alcanzar, doctor? Muchas gracias Si es tan amable Iliana, este es para vos Precioso también, ya lo vi, mirá qué lindo Ay, hermoso Precioso Úselo, chicos Ay, pero muchas gracias Son los peró que son muy buenos Para mi colección Qué bien lo pasé con ustedes, me encantó ¿Pasaste bien, Emilio? Muy bien lo pasé Bueno, hace años que no venías, ¿eh? Es verdad Años, años Emilio, este es para vos Precioso también Alcáncéselo, por favor, páselo Gracias, muy amable Doctor Albino, para usted Qué personaje el doctor Albino, ¿eh? Muchas gracias Ahí está ¿Se va a Mendoza ahora? A Mendoza, sí ¿Hoy mismo? Ahora a Usaje ¿Se va en avión? En Avión Ah, con sus chicas Una, una vino, ¿no? Una, dos Ahí está, ahí está Hola Hola, querida ¿Vos cuáles son? María, ¿cuánto? María José María José, muy bien Alfredo, este es para vos Muchísimas gracias Llévalo a San Luis Usalo allá Pero claro, lo voy a hacer siempre Todo el mundo me va a preguntar Y ya dejo Que ese es el que está en la hora Ahí está, cuando mires la hora Acordate de nosotros Señores, muchas gracias Ha sido un placer enorme Tenernos acá Hay flores para las señoras Que les van a entregar ahora Y recuerden No se peleen No discutan Porque señores La vida es corta Y vale la pena ser vivida Pónganse de pie Si quieren conmigo Ahí está Y recuerden Lo que no es Pueden llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan Hasta el mes que viene Y feliz primero de mayo Feliz fin de semana Y los te espero El próximo sábado Digo bien A las 10 de la noche Por el 13 Por el 13 Muchas felicidades Un beso enorme Feliz día del trabajo Todos somos trabajadores acá Y un aplauso para nuestros invitados